Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Cuento de hadas. A partir de los pies de Cenicienta. Capítulo 71 después de finalmente reencontrarse con su hija, ni siquiera le había tomado la mano, y ahora la estaba entregando nuevamente. Dados los giros y vueltas de la trama, si Orbeez no hubiera sido un caballero experimentado, probablemente tendría que pedirle a un médico que le realizara RCP. Por su parte, Sofía parecía mucho más tranquila e incluso intentó persuadir a Orbeez. ¿Por qué gritas tan fuerte? Eres el duque, mi señor. Pero incluso con la persuasión de su esposa, Orbeez no pudo calmarse. Señora, ¿no escuchó? Alice dijo que quería que Aise se casara con ella. Lo escuché, señor. Respondió Sofía lentamente. El señor Esther luce extraordinario. Si ambos se gustan, casarse no es gran cosa. Tostos y Orbeez tosió violentamente, interrumpiendo las siguientes palabras de aprobación de Sofía. Señor Esther, espere un momento, quiero hablar con mi esposa. Esther asintió y Alice a su lado miró a su padre y luego a Esther, un poco confundida. ¿No es suficiente simplemente querer a alguien para casarse? Después de que Orbeez llevó a Sofía a un lado, Sofía habló primero con cierto disgusto. Señor, ¿cree usted que el señor Esther no tiene ningún título? Lo menosprecia y no quiere que Alice se case con él. Normalmente Sofía no discute con Orbeez, pero ahora, para su hija Alice, Sofía tiene que decir algunas palabras. Señor, ¿recuerda que lo seguí cuando era apenas un lancero? Nunca le desagradaron los ricos y poderosos. Señora, lo mejor sería que nuestra hija se casara con un hombre excelente y noble, pero, por supuesto, eso no es necesario. Incluso si este tipo es un plebeyo, mientras realmente le guste Alice, puedo encontrar una manera de convertirlo en un noble, para que su estatus sea razonable y digno de Alice. Sofía suspiró aliviada al oír esto. Entonces, ¿por qué te asustaste tanto ahora? Asustaste a Alice. No sé qué título tiene este chico, pero su identidad es demasiado complicada. Tiene la montura exclusiva del paladín, el caballo sagrado, y la insignia del príncipe. Veinte. Aunque no te metas en política, también deberías conocer la complicada relación entre el rey, el príncipe y yo, y nuestras tres familias ahora. Sofía reflexionó un momento y dijo. No sé cómo lucharon juntos los tres para conquistar esta tierra y establecer el reino de la nieve. ¿Cómo llegó a ser así ahora? Pero no importa cómo luchen ustedes tres, abierta o secretamente, mi hija nunca se convertirá en una víctima política suya. Joe y Orby se emocionó por un momento, miró nuevamente hacia el salón de recepción, bajó la voz y continuó. Por supuesto que no dejaré que mi hija se convierta en una víctima política. Por el contrario, no permitir que Alice y Esther se casen es protegerla. Piénsalo, la relación entre el rey y el príncipe parece ser muy armoniosa ahora, pero de hecho hay muchas competencias. Este niño está mezclado con dos fuerzas y se verá envuelto en el caos. Si Alice se casa con él, el rey y el príncipe lo sabrán, y entonces Alice se convertirá realmente en una víctima política. Sofía sintió que la explicación de Orby tenía algún sentido después de escucharla, y su expresión de repente se volvió avergonzada. Entonces, ¿qué debo hacer? Alice es todavía joven y temperamental. Lo más probable es que cuando Esther la acompañó de regreso, estaba cegada por alguna gloria unilateral. Señora, lleve a Alice de regreso y tengan una buena charla. Pensaré en una forma de poner a prueba a Esther y hacer que se retire. Esto y Sofía dudó. ¿Esto hará que Alice se sienta triste? Es mejor estar triste por un tiempo que perder la vida. Señora, piense en ello. Sofía suspiró y dijo. Está bien, intentaré persuadir a Alice, pero no debes ser demasiado dura. Conozco mis límites. Al menos este tipo protegió a Alice. Después de que la pareja terminó su discusión, caminaron nuevamente hacia el pasillo. Al ver entrar a sus padres, Alice inmediatamente gritó emocionada. Mamá y papá, ¿puedo casarme con el señor Esther? Uniesto. Cuando llegó el momento de hablar, Orbis todavía estaba un poco indeciso. Alice, ven aquí primero. Ah, ¿sí? No puedo. Alice abrazó a Esther con más fuerza. Independientemente de si esto es posible o no, Alice, antes de casarte con el señor Esther eres nuestra hija, ¿no? Tienes que quedarte con nosotros antes de que el señor Esther pueda casarse contigo, ¿no? ¿No quieres hablar un rato con tu madre primero? Ah, es cierto. Entonces, señor Esther, primero iré a ver a mi madre. Alice miró a Esther y vio que Esther asintió, luego corrió felizmente hacia Sofía. Señora, por favor, lleve a Alice de regreso y vístala primero. Hablaré un rato con el señor Esther. Bien. Alicia felizmente se despidió de Esther, pensando que pronto se casaría con Esther. Orbis siguió sonriendo hasta que la espalda de Alice desapareció, y luego inmediatamente se puso serio, y la mano de Otto a su lado también se colocó en la empuñadura de la espada. Señor Esther. El tono de Orbis también volvió a la seriedad del duque anterior. ¿De qué quiere hablarme su excelencia el duque? ¿Charla? Ja ja ja. El señor Esther es una persona sencilla, así que no diré más tonterías. Orbis enderezó la espalda y puso sus manos detrás de su espalda. Enviaste a mi hija de regreso, te estoy muy agradecido. Puedes pedir cualquier cosa, puedo satisfacerte dentro de mis posibilidades. Podrías haber elegido una valiosa fortuna, o haber pedido un puesto oficial a mi alcance, todo lo cual te permitiría pasar el resto de tu vida felizmente. Pero si realmente quieres casarte con mi hija, entonces todo esto quedará en nada, te enfrentarás a una prueba muy dura de mi parte. Ah, vale, ¿cuántos exámenes? Prueba y Orbis pensó que Esther se sentiría atraída primero por las condiciones, riqueza y poder. Pero Esther no le preguntó cuánto dinero tenía que pagar ni qué cargo ocupaba, y pasó directamente a la prueba. Ni siquiera el propio Orbis había reaccionado aún. Giró la cabeza y miró a Otto a su lado, y dijo con vacilación. Prueba, tres. Sin comunicación previa, Otto no sabía a qué se refería Orbis y se limitó a responder tentativamente. Tres. Bien, ustedes tres, hagamos la prueba. Esther asintió con decisión. Al fin y al cabo, esta antigua prueba no es más que valor, sabiduría y fuerza. No tiene nada que ver con los cuentos de hadas. Ni siquiera Orbis reaccionó a la rápida respuesta de Esther. Se limitó a susurrarle a Otto, que estaba a su lado. Eres tan indeciso. La gente está de acuerdo, pero ni siquiera me das una respuesta concreta. Ah, yo y Otto también estaba indefenso. Se suponía que debía atrapar a dos estafadores que engañaron al duque. Nunca imaginó que ayudaría a Lord Orbis a poner a prueba a su yerno. Muy bien, entonces tres. Como duque, Orbis había accedido a la petición del joven. Si se demoraba más, perdería prestigio. Otto, estabas aturdido hace un momento y no me diste una respuesta precisa. Ahora puedes ayudarme a pensar en la primera prueba. De hecho, cuando Orbis dijo esto, Otto todavía estaba aturdido, pero después de todo, esto estaba relacionado con el evento de toda la vida de Alice, y Otto, como tío, instantáneamente se concentró y comenzó a pensar. Después de un momento, los ojos de Otto se iluminaron y miró a Orbis con una sonrisa. Señor Orbis, déjeme tomar la primera prueba. Tú. Obis miró a Otto confundido. Otto dobló los brazos y le mostró a Obis su fuerza. Obis reaccionó al instante y asintió y dijo. Sí. Sí. Otto era un feroz general al mando de Obis. Era tan fuerte que podía levantar fácilmente a un hombre de mediana edad con sus dos brazos. Entonces, cuando Otto le mostró a Obis la fuerza de su brazo, Obis aceptó decididamente la prueba. Esther, la fuerza es la marca de un hombre. Lo primero que quiero probar es tu fuerza. El general Otto que está a mi lado te está poniendo a prueba. ¿Te atreves a aceptarlo? Si no te atreves, entonces ve y consíguelo, para leer novelas emocionantes, visita Feilu Novel Network. Está bien, vamos. Antes de que Obis terminara de explicar las condiciones posteriores, Esther aceptó decididamente. Para la gente común, frente a un general, serían más o menos tímidos, pero para Esther, los generales humanos ya no valen la pena mencionar. Bien. Tienes valor. No eres nada tímida. No está mal. Otto no pudo evitar elogiar a Esther cuando vio su condición. Esto dejó atónito a Obis, que estaba de pie junto a él. Giró la cabeza y preguntó confundido. Otto, ¿qué estás haciendo? Otto entonces se dio cuenta de que iba a avergonzar a Esther en lugar de la habitual selección militar. Otto tosió para disimular y cambió de tema. Muchacho. La fuerza no es algo de lo que puedas presumir. Vamos a la plaza de armas a competir. Esther siguió a Otto hasta el patio de armas. Los dos llegaron a dos enormes cajas de piedra, de unos cinco metros de altura. Muchacho, hazlo simplemente, lanza la bola de hierro. Párate en el suelo y lanza la bola de hierro dentro de esta caja de piedra. En media hora, a ver quién puede tirar más. ¿Quién gane? Sí, simple y rudimentario. Ja ja. Otto se rió y continuó. Chico, no aceptes tan fácilmente, la bola de hierro es tan grande como tu cabeza. Esta caja de piedra tiene cinco metros de altura. Si la fuerza de tu brazo no es suficiente, ten cuidado, la bola de hierro te golpeará la cabeza. Está bien, gracias por recordármelo. Tendré más cuidado más tarde y no te golpearé la cabeza con la bola de hierro. Esther devoró y transformó la poderosa fuerza del hombre lobo. Este tipo de competencia de fuerza rígida era un juego de niños. Estás bromeando, luego no podrás reírte. Vamos, trae las bolas de hierro. En ese momento, Obis, que estaba observando la batalla desde las gradas, llamó a sus guardias personales y dio instrucciones. Reemplacen la bola de hierro del general Otto por una hueca y usen una sólida para Esther. Sí. Su excelencia al duque. Después de recibir la orden, los guardias corrieron apresuradamente hacia el baxtaje. Orbeez sonrió y suspiró aliviado y se sentó en su asiento en las gradas. Señor Esther, lo siento. Alice no puede involucrarse en una pelea feroz con usted. Espero que también puedas comprender las dificultades de ser un padre anciano. Después de que las bolas de hierro fueron entregadas al campo de entrenamiento, Otto tomó una con facilidad y la agitó en su mano. ¿Tu fuerza es más fuerte hoy? Tal vez el entrenamiento reciente haya valido la pena. Es demasiado fácil, esta bola de hierro. Pero cuando Otto miró a Esther, quedó tan sorprendido que su cuerpo tembló. La bola de hierro fue lanzada de un lado a otro en las manos de Esther, como si fuera un globo. Orbeez, que estaba en la tribuna, estaba un poco preocupado y giró la cabeza para preguntar a los guardias que estaban a su lado. ¿Lo hicieron bien? Esther es sólida y Otto es hueco. Excelencia al duque, vi personalmente el estreno y no hubo absolutamente ningún error. ¡Oh! Los 170 dedos de Orbeez golpeaban la mesa a su lado con pánico, sintiendo siempre que todavía había algo de suspenso. La competición comenzó. Esther y Otto lanzaron la primera bola de hierro al mismo tiempo, casi al mismo tiempo. Orbeez primero miró fijamente el lanzamiento de Otto, observando cómo Otto lanzaba las bolas de hierro a la caja de piedra una por una, y su desempeño era muy estable. En poco tiempo Otto había lanzado medio carro de bolas de hierro. Al ver esto, Orbeez volvió a mirar a Esther y descubrió que el carro de bolas de hierro de Esther acababa de salir de la superficie. ¡Ja ja! Se rió Orbeez emocionado. Está decidido, está decidido, no hay necesidad de casar a mi hija. Vamos, prepara 100 monedas de plata y dáselas al señor Aiser para mostrarle mi gratitud. ¡Eh, excelencia el duque! El señor Aiser ya ha lanzado la segunda carga de bolas de hierro. Le recordó el guardia a Orbeez. ¿Qué? Orbeez se levantó de repente de su asiento, dio dos pasos hacia adelante y miró a Esther. Esther usaba ambas manos y lanzaba la pelota con más facilidad que Otto. Al ver a Esther lanzar las bolas de hierro una a una, a Orbeez le caían gotas de sudor de la cabeza. Al final, Esther pasó la prueba con una enorme ventaja de cinco carros de bolas de hierro en comparación con el carro y medio de bolas de hierro de Otto. Después de la competición, Obeez se acercó a Otto, que estaba sudando y jadeando, lo agarró del cuello y le dijo. ¿No has comido, muchacho? ¿Por qué has tirado tan poco? Yo, oh, señor Obeez, yo, no se trata de si quiero comer o no. No importa cuánto coma. Ah, hoy he rendido excepcionalmente bien. He lanzado medio coche más de lo habitual durante el entrenamiento. Tiraste la mitad del auto, no fui yo y cuando Obeez vio que Esther se acercaba, no dijo la segunda mitad de la frase. Obeez miró el rostro relajado de Esther y se quedó realmente sorprendido. ¿Este tipo es tan fuerte? Lanzó cinco carritos de pelota sin siquiera respirar. Alice es tan delicada, ¿cómo puede soportarlo? No, de ninguna manera. Debe ser un tipo con extremidades fuertes y una mente simple. Está bien, entonces pondré a prueba tu cerebro. Mi señor Duque, no hay necesidad de contar las bolas. Gano contando los autos. ¿Cuál es la siguiente prueba? Un, eres bastante capaz, pero voy a poner a prueba tu cerebro y tu capacidad de análisis psicológico. Obeez parecía muy confiado, como si ya hubiera pensado en una estrategia para hacer que a Esther fallara la prueba. Ah, ¿sí? Parece complicado. ¿Qué tipo de prueba? Un proceso clásico, después de probar la fuerza, es hora de probar la sabiduría. Sin embargo, Esther tiene conocimientos académicos modernos, por lo que no se asusta mucho por la prueba mencionada por Obeez. Ven conmigo. Esther siguió a Obeez fuera del campo de entrenamiento. Capítulo 72 Obeez llevó a Esther de regreso a la mansión y le pidió a alguien que trajera algunas cosas parecidas a tarjetas. Obeez extendió cinco cartas sobre la mesa. Aquí hay cinco cartas, de mayor a menor, en orden de rey, mariscal, general, soldado y civil. Una carta de alto nivel puede ser superior a cualquier carta de bajo nivel. Cada uno de nosotros tiene cinco cartas y las jugamos en cinco rondas. Jugamos una carta en cada ronda. ¿Qué carta jugar? Depende de tu propia situación. Quien juegue una carta de mayor nivel en cada ronda obtendrá un punto. Si los niveles son iguales, no se sumarán puntos. El que obtenga la puntuación más alta al final, gana. Este es el juego más popular entre nuestros nobles. No solo pone a prueba tu capacidad de pensamiento, sino también tu capacidad para leer las expresiones de las personas. Esto. Parece un buen juego. A se pensó que Orbeez plantearía algunos desafíos que requerirían el uso de conocimientos académicos para resolver problemas, pero no esperaba que jugaran a las cartas directamente. No se preocupe, señor Esther, hay otra regla. Este juego también tiene anfitrión. En caso de empate, ganará el anfitrión. Jaja, es así. Aiter se rió. Después de escuchar esto, probablemente supo que trampa iba a atenderle a Orbeez. Entonces ese maestro no serás tú directamente. Jajaja, por supuesto que no. El juego se basa en la justicia y la equidad. Usamos el método de adivinar monedas de plata para decidir quién es el anfitrión. Vamos, lanza una moneda de plata. Orbeez designó a un guardia para que lanzara la moneda de plata. La que tiene flores es el lado frontal. Como duque, primero haré una suposición. Señor Aeter, ¿tiene alguna objeción? En ese momento, Aeter ya tenía una estrategia para lidiar con este juego de cartas. Aunque el anfitrión tiene una ventaja, el impacto no es grande, por lo que dejó que Orbeez adivinara primero. Orbeez levantó la cabeza e hizo una señal al guardia que arrojó la moneda de plata, y hubo algunos pequeños movimientos en él. Después de un momento, Orbeez gritó con decisión. Lado frontal, supongo que lado frontal. Señor Aeter, ¿dónde cree? Aeter vio todos los pequeños movimientos de Orbeez y los guardias. En ese momento, Aeter también sonrió y sacudió la cabeza. Este viejo den es realmente interesante. ¿Puedo adivinar cara también? Jaja, lo siento, no. Orbeez sonrió y rechazó. ¿Y qué me estás pidiendo? Ábrelo. Flores, sí flores, vista de frente, excelencia el duque, lo ha adivinado bien. El propio Orbeez estaba un poco avergonzado por la actuación exagerada de los guardias, y rápidamente hizo un gesto con la mano y les pidió que se retiraran. Muy bien, soy el anfitrión, señor Aiser, aquí están sus cartas, comencemos a jugar. Aiser asintió, tomó las cartas y comentó. Es muy justo y equitativo. Obis tosió dos veces para distraerse y comenzó a pensar en cómo jugar las cartas. Obis primero miró las cartas en su mano, reordenó las cinco cartas y miró hacia arriba para observar la expresión de Aiser. Un, chico, mientras juegue las cartas de mayor a menor, al menos será un empate y ganaré. Chico, aún tenemos que jugar con el cerebro, nosotros los chicos astutos. Obis colocó decisivamente la carta del rey como la primera. Aiser sonrió, lo siguió de cerca y dejó sus cartas. Abran las cartas. Cuando Obis vio que la primera carta que jugó a Eter fue un civil, comenzó a ponerse un poco nervioso. ¿Cómo es que eres civil? Preguntó Obis confundido. Bien, ¿no dijiste que puedo hacer lo que quiera? Bueno, tú eres el rey y yo soy el plebeyo, ganas un punto, mi señor duque. Siguiente ronda. Obis miró la expresión relajada de Eter, y su cerebro envejecido comenzó a trabajar rápidamente. La expresión de este niño no cambió en absoluto, es tan astuto. Ah, ya entiendo. Él se dio cuenta de mi estrategia. Primero quiere derrotar a los grandes con los pequeños, y luego quiere suprimirme paso a paso. Entonces quiere que yo haga de mariscal ahora, por lo que debe usar al rey para reprimirme. Si también uso al plebeyo para resistir a su rey y le dejo ganar un punto, estaremos empatados uno a uno. Entonces todavía tengo tres cartas del mismo nivel que las suyas, por lo que la posibilidad de ganar todavía está de mi lado. Bien. Jugaré esta carta. Obis empujó a sus civiles hacia adelante y Aiser también colocó la carta que quería jugar. Abierto. Cuando se dieron vuelta las cartas de Aeter, Obis se quedó completamente estupefacto. Aeter jugó como soldado, lo que simplemente suprimió al civil de Obis. Un poco de presión, Excelencia el Duque, ahora estamos empatados uno, uno. Siguiente ronda. A Obis nuevamente le brotó sudor de la frente y estaba aún más nervioso que en el campo de entrenamiento. Obis respiró profundamente y comenzó a calmarse. ¿Es tan maravilloso el estilo de juego de este chico? Él todavía tiene en sus manos al rey, al mariscal y al general, y yo todavía tengo al mariscal, al general y a los soldados. Si la próxima vez juega el rey, definitivamente perderé. Luego haré de soldados. ¿Qué pasaría si este niño no interpretara al rey sino al general? Entonces haré de mariscal. ¿Pero si mi mariscal es reprimido por su rey, no se acabará todo? Obis miró hacia arriba y trató de encontrar algunos defectos en la expresión de Aeter. Pero la expresión de Aeter seguía siendo la sonrisa tranquila del principio. Este niño tiene una calidad psicológica tan fuerte que, en un momento tan crítico, todavía no hay ningún defecto en su expresión. ¿Duque, has decidido qué carta jugar? Está bien, apuesto a que jugarás con el rey si quieres ganar este punto. Obis finalmente reprimió a sus soldados. Aeter también jugó sus cartas inmediatamente. Cuando se revelaron las cartas de Aeter, Obis quedó completamente estupefacto. Aeter realmente interpretó a un general, simplemente reprimiendo a los soldados de Obis. Mi señor Duque, usted todavía debería tener al mariscal y al general, yo todavía tengo al rey y al mariscal. La próxima vez que juegue con el rey, puedo ganar otro punto. Sumando este punto y el anterior, tendré tres puntos. Parece que he ganado accidentalmente esta prueba de calidad cerebral y psicológica. ¡Ay, qué suerte tienes! Suspiró Obis y tiró las cartas. Este juego de cartas puede poner a prueba el cerebro y la calidad psicológica de otras personas, pero para Aeter, pone a prueba y la vista de Cenicienta. Después de ganar la prueba, Aeter levantó la cabeza y parpadeó hacia Cenicienta, que estaba en estado espiritual detrás de Obis. Cenicienta también levantó felizmente su falda, hizo una ligera reverencia a Aeter y luego flotó de regreso al espacio de almacenamiento de Aeter. Mi señor Duque, he pasado ambas pruebas. ¿Qué es lo que quieres preguntarme a continuación? Orvis suspiró a un lado y se mostró muy preocupado. Espera un minuto, déjame pensarlo. Orvis volvió a mirar a Aeter. Este niño es poderoso e inteligente, parece un yerno perfecto. Pero. Debido a tu identidad, no puedo entregarte a mi hija. Lo siento, niño, ya que eres tan persistente, no me culpes. Orvis se levantó lentamente y le dijo a Esther con cara seria. Ven conmigo. Aeter miró al serio Obis que tenía delante. Comparado con el viejo Ivy Badden que estaba jugando hace un momento, parecían dos personas completamente diferentes. Aeter sabía que Obis le iba a dar algo muy importante. Obis no dijo cuál fue la última prueba en el camino y llevó a Aeter a una enorme mansión. La entrada de la mansión estaba cubierta de árboles densos. Los árboles altos y las enredaderas tortuosas formaban una barrera natural que dificultaba la penetración del mundo exterior. Al entrar había un camino sinuoso, con varias flores y plantas exóticas creciendo a ambos lados, exudando una leve fragancia. La luz del sol se filtraba a través de los huecos entre las copas de los árboles, salpicando el camino en parches, formando manchas de luz. A medida que los pasos se hacían más profundos, la vegetación circundante se hacía cada vez más exuberante y la vista se bloqueaba gradualmente. Al girar a la izquierda y dar una vuelta, Aeter llegó a la entrada de un laberinto. Ahí, te espera un laberinto extremadamente complicado. Al final del laberinto hay un castillo. Atraviesalo y llega al castillo. Esta es la tercera prueba. Ahí se miró hacia la pared de plantas verdes de 7 u 8 metros de altura, que parecía una fila de guardias gigantes, dando una sensación total de opresión. Está bien, solo un pequeño laberinto. No aceptes tan rápido. Este laberinto es extremadamente peligroso. Si no tienes cuidado, podrías perder la vida. Obis quería obligar a Esther a retirarse una última vez. Ja ja ja. Esther se rió levemente y dijo, Mi señor Duque, ¿es necesario ser tan cruel para poner a prueba a su yerno? Para leer las emocionantes novelas, vaya a fail un novel network. Jejeje. Se rió también Orbis. Solo si pasas la prueba podrás ser mi yerno. Si fallas, solo serás un extraño que no sabe cómo avanzar ni retroceder. Bien dicho. Entonces entraré. Esther entró en el laberinto con elegancia. Obis miró la espalda de Esther, sacudió la cabeza y le gritó, Esther, te estaré esperando en el castillo. Espero verte completa. Mi señor Duque, no tengo ningún interés en usted. ¿Puede pedirle a Alice que me espere al final? Tú. Pequeño bastardo. Ja ja ja. Ahí y en medio de una carcajada, Esther giró hacia la siguiente calle. Qué chico tan simpático. Qué lástima. Deberíais volver todos. Obis hizo un gesto con la mano para indicar a Otto y a los demás que se fueran. Lord Obis, si no hay nadie que lo proteja en el castillo, me preocupa que este niño vaya allí y entonces no lo dejaré pasar. Otto se quedó atónito por un momento, luego no hizo más preguntas y condujo a los soldados fuera de la mansión. Después de que Otto se alejó, Obis se dio la vuelta y primero arrancó una enredadera, luego caminó hacia un lado y giró una piedra del paisaje. Luego, una puerta se abrió lentamente. Después de que Obis entró, la puerta se cerró rápidamente de nuevo. Poco después de que Esther entró en el laberinto, se perdió. Pero Esther estaba preparada. Cenicienta, sube y ayúdame a encontrar la dirección. Está bien, maestra Esther. Cenicienta abandonó instantáneamente el espacio de almacenamiento y flotó sobre el laberinto. Después de ver todo el laberinto, Cenicienta abrió la boca en estado de shock. Lora y ser, este laberinto es tan grande que ni siquiera puedo ver el final. No puedo ver el borde, viejo Orbis. No me estás engañando, ¿verdad? Caminemos y veamos. Cenicienta. Está bien, maestra Esther, gire a la derecha en la siguiente intersección. Bajo la guía de Cenicienta, Esther avanzaba por un camino completamente correcto. Esther pensó que la dificultad del laberinto era solo complicada, pero las cosas empezaron a ir mal a su alrededor. Esther observó atentamente el entorno y, de repente, pisó un ladrillo suelto. Las paredes de plantas verdes circundantes movieron de inmediato y, un momento después, un hacha enorme y afilada cortó a Esther. Después de que Esther esquivó uno, otra hacha enorme continuó cortando. Esther corrió todo el camino, esquivando el enorme hacha con su ventaja de velocidad, pero el último hacha hizo un movimiento sorpresa y cortó horizontalmente. Esther no tuvo tiempo de esquivarlo, por lo que sacó la lanza sagrada y destrozó el enorme hacha de un solo tiro. Antes de que Esther pudiera respirar, una flecha de ballesta salió de la pared de piedra y se disparó hacia Esther. Esther se giró de lado, torció la cintura, hizo una voltereta hacia atrás, voló sobre los aleros y los muros y pasó por la zona de la ballesta. Ahí se atravesó cinco áreas con trampas antes de establecerse. Ahí se quedó de pie con las manos en las caderas, mirando las espadas, lanzas, hachas y flechas a lo largo del camino, y exhaló. Este viejo den, ¿cómo elige a un general? A lo largo de todo el camino. Señora Esther, tengo mucho miedo. Cenicienta, que flotaba en el aire, también estaba preocupada por Esther. Estás en un estado perfecto. No tengas miedo. Estoy preocupado por ti. No os preocupéis, la dificultad es solo un poco mayor que la de los chicos y chicas corriendo hacia delante. ¿Kumi qué? Ja ja ja, no es nada, solo un espectáculo. Sigue guiándome el camino. Cenicienta. Bien. Al ver que el laberinto era tan peligroso, el espíritu de Cenicienta se concentró más. Sin embargo, antes de que pudiera caminar una distancia, el estado del alma de Cenicienta colapsó instantáneamente y regresó al espacio de almacenamiento de Esther. ¿Cómo es que has vuelto, Cenicienta? ¿HMM? No lo sé. No volví por mi propia iniciativa. Saldré y lo intentaré de nuevo. Cenicienta acababa de recoger la mitad de su cuerpo, y éste se desmoronó de nuevo. Señor Esther, no puedo salir. Esther empezó a estar alerta y miró a su alrededor. Vio hileras de extrañas florecitas plantadas en un rincón. Esther se acercó lentamente y se puso en cuclillas para comprobarlo. El estado del alma es una propiedad que se agrega al consumir la corteza inmortal y el poder espiritual que contiene. Y yo soy quien activó este estado. Si Cenicienta no puede mostrar el estado del alma, entonces significa... Esther se animó y parpadeó. ¿Pasa algo con mi mente? SSS, eso no está bien. La capacidad de Alice de tener poder mental no debe haber surgido de la nada. Podría ser que... En ese momento, la pequeña flor frente a Esther de repente esparció algo de polen, y luego todas las flores a su alrededor esparcieron polen, y todo el camino se llenó de polen. Esther se levantó de repente y olió suavemente. ¿Este es y el mismo olor que el polen del espíritu del árbol retorcido, y también es un alucinógeno? ¡Ja ja! Esther se rió y caminó hacia adelante. Debido a que el nivel de polen de esta pequeña flor es mucho más bajo que el del espíritu del árbol retorcido, Esther pasó sin ser afectada. Orbeez, que ya había llegado al castillo para leer un libro, perdió el interés en la lectura instantáneamente después de ver que los mecanismos detrás del área de polen se activaron. Se levantó de repente y se acercó a la ventana para comprobar la situación. ¿Cómo es posible? ¿No pueden detenerlo las cosas que dejó la mujer de cabello blanco? ¿Esta Esther, es realmente un ser humano? Orbeez miró a Esther que seguía eligiendo el camino correcto y acercándose al castillo, con el ceño fruncido y las manos colocadas lentamente sobre el candelabro que estaba a su lado. Murmuró para sí. Muchacho. Si quieres vivir, no sigas adelante. Capítulo 73 Cuando Orbeez detuvo a Aise en el laberinto, Sofía llevó a Alice a bañarse y la convenció de que... Alice, ¿qué te gusta de Esther? Preguntó Sofía mientras peinaba el cabello de Alice. Al hablar de Esther, Alicia estaba tan contenta que balanceaba los pies. No solo un poco, me gusta mucho el señor Esther. ¿Podría ser más específico? Valiente, inteligente, fuerte y guapo. Me gustan las grandes manos del señor Esther para pellizcarme y la cintura del señor Esther me sujeta con fuerza. También me gusta la carne del señor Esther. Alicia siguió hablando de Esther y estuvo a punto de contar lo que había pasado en la cueva. Por suerte, se dio cuenta de que estaba hablando con su madre y se detuvo a tiempo. Pero, muchacho, cuando te casas con alguien, no solo tienes que tener en cuenta estas cosas. También tienes que tener en cuenta su identidad. ¿Conoces la identidad de Esther? Eh, dijo que era un exorcista. ¿Exorcista? Sofía se quedó atónita por un momento, luego continuó persuadiendo. ¿Qué más? Además y Alicia levantó un poco la cabeza, miró al techo y pensó un momento. No sé, ya no hay más. Ya ves, no lo entiendes claramente. ¿Y si Esther tiene una identidad particularmente peligrosa? ¿Podrías enfrentar peligros particularmente terribles después de casarte con él? ¿Has pensado en esto tú mismo? Alicia no entendió bien lo que dijo su madre. Frunció los labios y sacudió la cabeza, luego giró la cabeza y le preguntó a Sofía con curiosidad. Mamá, ¿te casaste con él por la identidad de papá? Las pupilas de Sofía se dilataron levemente y su mano que peinaba su cabello se detuvo por un momento. Cuando Sofía se casó con Obis, Obis era un lancero. En esa época había guerra y él estaba en peligro. Así que las palabras de Alice dejaron perpleja a Sofía de inmediato. Alice negó con la cabeza y continuó. No sé cuál es la identidad del señor Esther. Pero sé que cuando haya peligro, el señor Esther definitivamente me protegerá. Y el señor Esther dijo que yo soy un ilusionista mental, que puedo ayudarlo, estoy tan feliz de poder ayudar al señor Esther. Ilusionista psíquico. La expresión de Sofía comenzó a ponerse nerviosa. ¿Él también sabe sobre ilusionistas psíquicos? Lo sé. El señor Esther parece saberlo todo. Cuando regresó, me contó muchas historias interesantes. 1673 Alice, Esther y él es demasiado misterioso. Después de escuchar sobre el psíquico, Sofías molestó aún más e hizo todo lo posible para evitar que Alice se casara con Esther. Mamá, además de estas, tengo otra razón por la que debo casarme con el señor Esther. El tono de Alice se volvió serio. ¿Qué razón? Mamá, no me culparás por decirte esto, ¿verdad? Alice miró a Sofía. Niña tonta, te debemos demasiado, ¿cómo podríamos culparte? Alice sonrió tímidamente y comenzó a contar la historia. Era un lugar muy peligroso, donde dejé voluntariamente que el señor Esther me follara. Fui muy feliz. ¿Eh? Sofía dejó caer el peine que tenía en la mano al suelo en estado de shock. Mamá. ¿Qué te pasa? Yo y yo. Maldita sea. Sofía puso los ojos en blanco y parecía estar en pánico. Alice, hay ropa preparada para ti en el armario, elige una y úsala, mamá tiene algo para salir. Después de que Sofía terminó de hablar, salió corriendo de la casa y corrió hasta la mansión. En el camino se encontró con Otto. Sofía se adelantó apresuradamente y preguntó, Otto, ¿dónde están el duque y el señor Esther? ¿Terminó la prueba? Oh, todavía no. El duque se llevó al niño al laberinto de la jungla. ¿Por qué vas allí? Sofía estaba un poco ansiosa. El duque dijo que la tercera prueba es dejar que el niño pase por un laberinto. ¿Qué? Sofía estaba tan sorprendida que casi se le salen los ojos de las órbitas. ¿Ahí se entró? Entre. Otto asintió con una sonrisa. No se preocupe, señora Sofía, Lorobis dijo que a Eter definitivamente no podrá atravesar este laberinto. Ups. Y Sofía pateó el suelo ansiosamente e inmediatamente corrió hacia el laberinto de la jungla. Oiga, señora Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Quiere que vayamos juntos? Le gritó Otto a Sofía. De repente, Sofía se volvió, levantó el dedo y señaló a Otto y ordenó. Ninguno de ustedes puede venir. Después de eso, Sofía corrió hacia el laberinto a toda velocidad. Ella estaba aún más asustada. Señor Ovis, ¿por qué es tan absoluto? Si obliga a Eter a morir, nuestra hija, hay. Pensando en esto, la velocidad de Sofía aumentó. Después de llegar a la entrada del laberinto, Sofía todavía miró cautelosamente hacia atrás para confirmar que nadie la seguía, y luego corrió hacia la puerta de tierra con una enredadera en una mano y una piedra de paisaje en la otra. Esther en el laberinto ha llegado a la etapa final. Desde algunos buenos ángulos se puede ver el castillo al final. Esther siguió avanzando alegremente, mientras que Ovis, en el castillo, ya estaba exhausto. Finalmente, respiró hondo y giró el candelabro que tenía a su lado. No mucho después de darse la vuelta, Sofía corrió hacia el castillo jadeando. Mi señor, Lord Orvis, y cuando Ovis escuchó la voz de Sofía, se giró sorprendido. ¿Por qué está aquí, señora? Señor, ¿dónde está el señor ahí y ahí sé? Sofía miró a su alrededor pero no pudo ver a ahí sé, y entró aún más en pánico. No se preocupe señora, no dejaré que Esther pase por el laberinto. Ya he activado el mecanismo de destrucción en la etapa final del laberinto, no podrá pasar. Oh, señor. El señor Esther no puede morir. Sofía pateó el suelo ansiosamente. Señora, sé que usted es amable, pero este Ayser es un desagradecido. Le he dado muchas oportunidades. No te preocupes, después de que Ayser muera, yo me encargaré del rey y del príncipe. No tienes por qué preocuparte. ¿A quién le importas tú, el rey, el príncipe? A ti solo te importa mi hija. ¿Quieres que Alice quede viuda? Sofía sacudió el brazo de Orbeez con ansiedad. ¿Qué quieres decir? Orbeez parecía desconcertado. ¿Alice todavía no está casada con Esther? No están casados, pero ya han follado ella y el cuerpo de Alice ha sido entregado a Esther. A Sofía no le importaba ninguna etiqueta en ese momento. ¿Qué? El sombrero de Orbeez casi se vuela. Auge y en este momento, el mecanismo del laberinto de abajo ha comenzado a activarse. Señor, por favor detenga el mecanismo inmediatamente. Este y este mecanismo, una vez puesto en marcha, no se puede detener. ¿Qué? Sofía soltó el brazo de Orbeez y se sintió un poco mareada. Orbeez se quedó atónito por un momento y luego corrió escaleras abajo. Señor, ¿a dónde va? Ya le debemos demasiado a Alice, no puedo dejar la viuda por más tiempo y aunque Obis parecía viejo, todavía era muy ágil y pronto llegó al final del edificio. En el laberinto, Esther miraba confundida el tembloroso entorno que la rodeaba. ¿Qué otros trucos tiene este viejo Den? En ese momento, los ladrillos de atrás comenzaron a derrumbarse, y abajo estaba todo oscuro y no estaba en absoluto claro que había allí. Ice se vio obligada a avanzar rápidamente. En ese momento, se dispararon innumerables flechas y el hacha gigante se estrelló contra él. Pero esta vez no parecía estar dirigido a Ice, parecía más como si el mecanismo colapsara y disparara al azar. Después de correr una distancia, los muros de piedra circundantes comenzaron a moverse. Mierda, ¿esto es un cambio de ruta manual? Las paredes de piedra estaban desordenadas y Cenicienta ya no podía indicarle a Esther la dirección correcta. Esther corrió sin rumbo hasta que llegó a un callejón sin salida, y justo detrás de él apareció un muro de piedra que le bloqueaba el camino de regreso, y el muro de piedra seguía presionando a Esther. Al ver que no había otra salida, Esther sacó con decisión su lanza sagrada y apuntó al muro de piedra que bloqueaba el camino, disparando dos proyectiles explosivos, haciendo un agujero y abriendo un camino. Esther continuó avanzando y de repente estallaron púas del suelo. Esther predijo que seguiría adelante basándose en el sonido, pero el muro de piedra a su lado comenzó a derrumbarse y a presionar hacia abajo. Confiando en su cuerpo flexible y su excelente fuerza física, en un entorno de colapso de laberinto tan caótico, Esther aún alcanzó la salida. Esther atravesó una pared verde y, justo cuando pasaba, una roca que se balanceaba la golpeó de repente. Afortunadamente, Esther fue derribada a tiempo y evitó el impacto de la roca. Esther giró la cabeza y descubrió que era Obis quien lo había derribado. Cuando Obis miró a Esther y estaba a punto de decir algo, Esther levantó directamente la lanza sagrada hacia Obis. Estallido. Un disparo destrozó la piedra rodante que venía desde detrás de Obis. Duque, ven y desafía el nivel tú también. Para leer las emocionantes novelas, visita Fallow Novel Network. Tú y antes de que Obis pudiera terminar sus emocionadas palabras, las baldosas del piso detrás de él comenzaron a derrumbarse. Sal primero. Obis se levantó de repente y corrió hacia la salida con Esther. Con Obis a la cabeza, aunque todavía había muchas trampas, al menos el camino era el correcto. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a la salida del laberinto, las baldosas del suelo frente a ellos se derrumbaron de antemano y apareció un enorme abismo. Después de que Obis corrió más cerca, vio un abismo muy grande y se detuvo en seco. Obis no podía creer que su viejo cuerpo pudiera cruzar ese abismo. Pero Esther, que lo seguía de cerca, no dudó ni un segundo. Se acercó a Obis, lo agarró y lo tiró al suelo. Al final, Esther tomó carrerilla y también cruzó el abismo, pisando justo el borde del otro lado. Sin embargo, tal vez porque Esther ejerció demasiada fuerza, los ladrillos y las piedras bajo sus pies se volvieron inestables y se aflojaron nuevamente, y Esther cayó al abismo del foso. Afortunadamente, Obis llegó a tiempo, agarró a Esther, apretó los dientes y levantó a Esther, arrastrándolo a una distancia segura. Esther y Obis, tumbados en las baldosas del suelo, miraban al cielo y respiraban lentamente. Mi señor Duque, pase la prueba, así que tiene que darme un refrigerador, un televisor o algo. Después de que Obis se recuperó, inmediatamente se levantó y agarró el cuello de Esther. Esther miró a Obis, que respiraba con dificultad. No sentía mucha fuerza en las manos de Obis sobre su cuello, por lo que sonrió y dijo, ¿Por qué? Excelencia el Duque, ¿hay otra pelea? Obis comenzó a sacudir violentamente la cabeza de Esther. Pequeño bastardo, ¿cómo te atreves a robarme mi casa? ¿Eh? Cálmese, Excelencia el Duque, ¿de qué está hablando? Ni siquiera he estado en su casa. Tú y tú me robaste a mi hija. Corrigió Obis con una declaración más directa. Rescaté a Alice y te la devolví. ¿Qué robaste? Tú, tú, tú cocinaste el arroz. Y luego me lo trajiste. Al oír esto, Esther entendió de qué estaba hablando Obis. Parece que Alice se confesó con Sofía. A Esther también le hizo gracia la extraña analogía de Obis y dijo, Mi señor Duque, ¿tiene usted tan buen apetito? Quiere comer el arroz sin cocinarlo. Oiga. Señor, ¿qué está haciendo? Sofía, que en ese momento bajaba corriendo las escaleras, se sorprendió al ver que Obis pellizcaba a Esther. Se apresuró a separarlos. Con el consuelo de Sofía, Obis finalmente se calmó. Mi señor Duque, he pasado las tres pruebas. La expresión de Obis se distorsionó, exhaló e inhaló, y no dijo nada durante un largo rato. Fue sólo cuando Sofía sacudió el brazo de Obis que Obis le respondió a Esther. Pasaste, eres increíble, pasaste los tres exámenes. Esther meneó la cabeza y dijo, Su excelencia el Duque no es malo. A esa edad, todavía tiene la fuerza para esquivar tantas trampas en el laberinto y correr conmigo. Ja ja ja, por supuesto, no es como yo. Tos, tos. Obis comenzó a toser violentamente antes de poder terminar sus palabras de jactancia. Sofía le dio una rápida palmarita en la espalda a Obis y le dijo, Más despacio, excelencia el Duque. Mocoso, incluso si me elogías, no haré eso y mi señor, Alice y Sofía tiró de Obis y le susurró. Yo y yo tampoco estaré orgulloso. Ay. Finalmente, después de un largo suspiro, Orvis cambió de opinión sobre obligar a Esther a irse. Aiter, ven conmigo. Tengo algo que decirte. Obis llevó a Aiser al castillo. Tan pronto como Aiser entró en el castillo, sintió un poder extraño. Este extraño poder no era desconocido. Era el poder espiritual que prevalecía en el reino espiritual. Sin embargo, este poder espiritual era muy débil y no agresivo, simplemente existía débilmente. Obis acompañó a Aiser al piso de arriba. Después de un momento de silencio, Obis miró fijamente a Aiser con una mirada extremadamente penetrante. Aiter, todavía no puedo dejar que Alice se case contigo ahora. Sofía estaba a punto de hablar, pero Orvis hizo un gesto con la mano para indicarle que no se preocupara. Esther no estaba muy ansiosa después de escuchar esto, porque por el hecho de que Orvis la había rescatado dos veces hace un momento, parecía que Obis ya la había reconocido. Esther respondió con calma. ¿Es esta la credibilidad de un duque de un país? Mi fe es naturalmente tan fuerte como el cielo. Pero para mi hija, el cielo puede derrumbarse y la tierra puede hundirse. La actitud de Obis es muy clara. Por Alice está dispuesto a darlo todo. No hay lugar para la negociación. Esther también se sorprendió un poco por lo que dijo Orvis. No es que no haya nada de qué hablar, es que necesitamos hablarlo adecuadamente. ¿De qué estás hablando? Obis enderezó su cuerpo, avanzó con firmeza, se acercó a Aiser y le habló en voz baja. Para casarte con mi hija, debes abandonar la facción del rey y del príncipe. Capítulo 74 Después de que salieron las palabras de Obis, pensé que Esther pensaría y dudaría durante mucho tiempo, y sopesaría seriamente quién era más digno, Alice o las poderosas fuerzas detrás de él. ¿Quién iba a pensar que al segundo siguiente Esther dijo con calma? Oh. Oh. Era una palabra muy simple. Obis pensó en ella durante mucho tiempo, pero aún no podía entender bien qué significaba. ¿Has tomado la decisión tan rápido? ¿De verdad has pensado en escapar del rey y del príncipe, las dos principales fuerzas del reino? No escaparé. Esther se estiró y estiró sus músculos. No soy de su facción en absoluto. Mi señor duque, ¿cuándo me presenté? ¿Soy alguien relacionado con el rey o el príncipe? Al oír las palabras de Esther, Obis giró la cabeza y miró a Sofía. Se quedó atónito durante un largo rato antes de empezar a hacerle preguntas a Esther. ¿Qué significan tu caballo sagrado y el emblema de tu príncipe? Estos dos. Uno fue entregado por el príncipe que salvó al príncipe, y el otro fue entregado por el paladín que salvó al príncipe. Fue solo entonces que Esther se dio cuenta de que todos sus problemas fueron causados por estas dos personas que hicieron alarde de su poder. Ah, eso es lo que te dije. ¿Cómo es posible que algo que representa al rey y al príncipe aparezca en una sola persona? Obis sonrió inmediatamente. Oh, está bien, Alice no tiene por qué meterse en problemas en el futuro. Ya que no eres el rey ni la persona del príncipe, entonces si te casas con Alice, serás mía en el futuro. Sofía inclinó la cabeza para mirar al demasiado emocionado Obis y recordó en voz baja. Mi señor, ¿de qué está hablando? Oh, estaba demasiado emocionada y no me expliqué claramente. Aún perteneces a Alice, pero a partir de ahora, tu poder me pertenecerá a mí, duque Orbis. Alice es mi única hija. Solo necesitas amarla, preocuparte por ella y cuidarla. Todo lo soy ahora y lo seré en el futuro. Después de tres pruebas, Orbis vio la poderosa fuerza de Esther y reconoció decididamente a Esther como su yerno. Mi señor duque, ya ha hecho todas sus preguntas. Todavía tengo algunas preguntas que hacerle. A medida que los nobles que conoció se hicieron cada vez más altos, Esther descubrió que este país de nieve estaba lleno de peligros ocultos en muchos aspectos. ¿Aún tienes preguntas? Orbis se quedó estupefacto. No esperaba que alguien fuera tan tranquilo y se hiciera sus propias preguntas al enfrentarse a los beneficios del título de duque. ¿Qué más tienes? Ya has tocado a Alice, no quieres asumir la responsabilidad y huir, ¿verdad? Chico. Entonces sacaré el cuchillo. En cuanto a Alice, estés de acuerdo o no, me casaré con ella con estas cosas o no. Oh. Orbis suspiró aliviado y reaccionó al cabo de un momento. ¿Ah? Mi pregunta es, excelencia el duque, ¿cuál es la relación entre ustedes tres, el rey y el príncipe? ¿Hasta el punto de querer matarme con solo ver el caballo sagrado y el emblema? ¿Existe un odio tan grande? Esto y Orbis dio dos pasos hacia un lado y dijo, es mejor que no lo sepas. Ya que te casaste con Alice, solo necesitas tratarla bien. Deja estos asuntos en manos de un anciano como yo. Ah, ya veo. Entonces me llevaré a Alice ahora mismo. ¿Eh? ¿A dónde llevas a Alice? Orbis se dio la vuelta y miró a Esther con pánico. Como esto no es asunto nuestro, me llevaré a Alice. De lo contrario, después de que usted y su esposa se vayan, el asunto seguirá siendo de Alice y mío. Si nos vamos entonces, probablemente será difícil. Esto y Orbis no se lo esperaba. Después de escuchar lo que dijo a Izer, se quedó sin palabras por un momento. Señor mío, lo que dijo el señor Esther tiene sentido. Incluso si estas cosas no aceptan a Alice ahora, debido a la identidad de Alice, estas cosas eventualmente le sucederán a Alice y al señor Esther. Orbis se giró y miró las ruinas del laberinto a través de la ventana, como si ya hubiera imaginado el futuro. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Orbis finalmente decidió decirle a Esther la verdad. Está bien. Muchacho, déjame contarte algunas historias sobre este reino. La tierra bajo nuestros pies solía ser un caos con innumerables aldeas tribales. En aquella época había un par de hermanos, Put y Hunter, que tenían el loco sueño de intentar unificar ese gran trozo de tierra. Después de tener el sueño, comenzaron a reclutar equipos en la aldea local para tomar acción. Pero en ese momento, como no tenían dinero ni comida, y solo tenían su gran sueño, solo reclutaron a una persona el primer día. Esa persona era yo. En ese momento pensé que era divertido. Pero con el tiempo, y con mi ayuda, los dos lograron reunir a mucha gente. Entonces comenzó este gran y loco sueño. Conquistamos el este y el oeste y ocupamos cada vez más tierras. En ese momento, Put prometió que después de conquistar una gran extensión de tierra, cada uno podría obtener una parte del territorio según sus méritos. Gracias a esto, Put atrajo a más seguidores. Y como fui la primera persona en unirme al equipo, fui ascendido de lancero a mariscal que comandaba a decenas de miles de personas. Luego Put, Hunter y yo dirigimos un ejército cada uno y partimos en tres direcciones para expandir el territorio desde diferentes direcciones. A medida que la guerra se expandió a algunas áreas escasamente pobladas, nuestro equipo se encontró gradualmente con gente extraña. Debido a esta gente extraña, nuestra guerra de conquista se volvió difícil. Más tarde, Put comenzó a reclutar a estas personas y comenzó a invitarlas a ayudarlo a luchar de diversas maneras. Más tarde, nuestro territorio no dejó de expandirse hasta llegar al borde de algunas zonas duras. Debido a que Put luchó al pie de una enorme montaña cubierta de nieve, vio la belleza de la montaña cubierta de nieve y estableció el reino de Blancanieves en nombre de Blancanieves. Hunter y yo tenemos los mayores méritos, por lo que naturalmente tenemos el territorio más grande. Hunter entró en nuestros respectivos territorios como príncipe, y yo entré en nuestros respectivos territorios como duque. También fui la primera persona en sumarme a su equipo. Para agradecerme, el rey Put me dio un derecho adicional que otros nobles no tenían, que era tener mi propio ejército de guardias. Después de la fundación del país, el rey Put sintió que esas personas extrañas eran demasiado poderosas. Declaró que construiríamos un país sin magia, para que los humanos pudieran vivir una vida normal y ya no fueran perturbados por estas cosas extrañas. Por supuesto, aquellas extrañas personas que ayudaron a Put estaban naturalmente insatisfechas. Aunque ganaron dinero u otras cosas, no querían renunciar a sus habilidades y vivir una vida humana normal. Entonces se rebelaron contra el rey Put. Pero en ese momento, el ejército del rey Put era fuerte y la comida era suficiente. Aunque estas extrañas personas tenían la capacidad de luchar contra diez a la vez, el rey Put tenía un ejército de casi cien mil. Además, el rey Put trajo un equipo especial de caballeros de algún lugar, que más tarde se convirtieron en los paladines. La reunión más grande de gente extraña para rebelarse tenía alrededor de cien personas. Los paladines del rey Put, compuestos por quinientos personas, mataron a los cien psíquicos y solo murieron diez personas. Desde entonces, nunca más han aparecido en el país psíquicos arrogantes. El rey expulsó a todas las personas con superpoderes del país, pero tenía un equipo de paladines superpoderosos. ¿No sería su gobierno muy estable? ¿Cómo podría deteriorarse la relación entre el príncipe Hunter y tú? Ahí se resumió lo que dijo Orbis. Por supuesto, fue por este poder sobrenatural. Aunque se decía que querían construir un país sin magia, a medida que la ciudad seguía prosperando, la vida de todos mejoró. Siempre había algunos nobles que no tenían nada que hacer y querían estudiar algo de magia, ilusión y brujería. Además, aquellas personas con poderes sobrenaturales en la gente no fueron asesinadas, simplemente ocultaron sus poderes temporalmente. A medida que el rey Put se hizo mayor, se volvió cada vez más desconfiado, y con la muerte de la reina Jilin. El rey Put empezó a preguntarse si los nobles de estos territorios también formaban su propio equipo de paladines. La clave es que el rey puede adivinar. ¿Quién habría pensado que realmente había pillado a un marqués criando a un grupo de magos? Ahora, el príncipe Hunter y yo tenemos el territorio más grande, lo que se ha convertido en la mayor preocupación en el corazón del rey Put. Así que el rey siempre envía a sus paladines a nuestro territorio para hacer cosas que nos avergüenzan. Si te da vergüenza, ¿no deberías tener una mejor relación con el príncipe? Ahí se de repente recordó la historia de los tres reinos en China. Ja ja ja. Orbis sonrió y continuó. Sí, la relación entre nuestras dos familias era muy buena. Para leer las novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. A menudo intercambiábamos cartas y discutíamos cómo maximizar nuestros derechos. Pero todo esto cambió después de mi fiesta de cumpleaños número 30. En ese momento, el príncipe Enrique y Alicia estaban jugando en el bosque y ambos desaparecieron. Al final, solo encontraron al príncipe Enrique. El príncipe Hunter podría tener miedo de que yo estuviera triste o tuviera alguna sospecha, por lo que cortó temporalmente el contacto conmigo por un tiempo. Y esto también lo notó el rey Put, así que después de que Alice desapareció, el número de paladines que venían hacia nosotros se hizo cada vez menor. Solo tengo a Alice como hija, y el rey Put puede pensar que no tengo descendencia. Déjame envejecer así, y luego encontraré una manera de dividir mi territorio, y no será un problema. Y el rey Put aprovechó esto al máximo y comenzó a hacerle las cosas más difíciles al príncipe Hunter. En ese momento, el príncipe Hunter también me envió muchas cartas después, pero después de perder a Alice, no me interesó nada, así que no le respondí. Cero por favor dame flores cero. Esto llevó al príncipe Cazador a creer erróneamente que me había unido al equipo del rey y había ayudado al rey a luchar contra él. A partir de ese momento mi relación con el príncipe también se deterioró. Pero no pudimos encontrar a Alice, así que ya no me importaban estas cosas. Después de escuchar esta historia, Esther la comparó con lo que había aprendido antes, y de repente descubrió que algunas cosas se volvían muy extrañas. El príncipe negro que mencionó a Alicia resultó ser el príncipe Enrique, y la princesa Blanca era Blancanieves. Entonces fue Henry quien llegó a Alicia a ver el espíritu del árbol retorcido. Corrí desde el espíritu del árbol retorcido hasta esta ciudad principal. Aunque fue un viaje tranquilo, también monté a caballo y tardé casi diez días en llegar hasta aquí. ¿Cómo corrieron los dos niños al bosque a jugar y de repente llegaron al espíritu del árbol retorcido? Además, la relación entre el príncipe Hunter y el rey Put es tan mala. ¿Por qué Henry me dio una insignia, una carta de recomendación y un disco, pidiéndome que fuera al país principal para ayudar al rey Put a encontrar a Blancanieves? ¿Quiere usarme para complacer al rey Put y mejorar la relación entre las dos familias? ¿O hay otra conspiración? La lucha por el poder en el reino es realmente impredecible. Pero a partir de ahora, parece que los trece años de la desaparición de Alice los han protegido a ti Alice. De lo contrario, probablemente ahora serías igual que Hunter. No puedes saltar por el laberinto con el señor Esther de esta manera. Sofía acarició suavemente el brazo de Orbeez, sintiéndose como si hubiera sobrevivido a un desastre. Cero. A medida que aprendía más y más sobre el asunto, Esther sintió que Henry no era simple. Este asunto tiene que empezar desde la desaparición de Blancanieves hace dos años. En los últimos años, han sucedido cada vez más cosas extrañas en todo el país, especialmente en el territorio del príncipe Hunter. Esto ha provocado pérdidas cada vez más graves para el equipo paladín en la misión. Para preservar la fuerza de su equipo de paladines, el rey Pug levantó la prohibición sobre las personas con habilidades especiales que se había impuesto durante tantos años y emitió un sistema de documentos para permitir que todos cultivaran sus propias habilidades especiales. Aunque se ha detenido la pérdida excesiva de paladines, el rey Pug todavía no se siente tranquilo. Su hija más querida, Blancanieves, ha desaparecido nuevamente. Esto puso al rey Pug muy ansioso, y comenzó a buscar por todo el país como loco, pero después de buscar durante mucho tiempo, no hubo rastro de Blancanieves. Solo quedaban algunas zonas más peligrosas. Entonces el rey Pug solo pudo enviar a su equipo de paladines para ir a esos lugares a los que la gente común no se atreve a ir, y continuar buscando el paradero de Blancanieves. Pero las áreas misteriosas restantes ocupan un área grande, y el equipo paladín ahora tiene menos de mil personas, por lo que es imposible buscarlas todas. Entonces el rey Pug emitió una orden de recompensa, reclutando guerreros sobrenaturales de todo el país para encontrar a Blancanieves juntos. Pero justo cuando el rey Pug estaba preocupado por la desaparición de Blancanieves. El territorio del príncipe cazador de repente se volvió pacífico, y las cosas extrañas que sucedían de vez en cuando antes se han vuelto menos frecuentes ahora. Además, el hijo del príncipe Hunter, Henry, ha demostrado una extraordinaria superioridad en todos los aspectos de carácter y habilidad. Lo más valioso es que el príncipe Enrique es muy cercano al pueblo. No hay en él lujo ni decadencia de la nobleza. ¿Cómo podría el rey Pug no preocuparse por un príncipe tan excelente? Así que ordenó reunirse con este excelente príncipe y elogiarlo. El príncipe Hunter seguramente sabía que si Henry iba al país principal, estaría en peligro. Así que el príncipe Enrique emprendió un largo viaje con el pretexto de inspeccionar el territorio, y parecía que estaba atravesando una crisis en ese momento. Así que al final, el príncipe cazador fue al país principal y se encontró con el hermano Rey a quien no había visto en muchos años. Más tarde, cuando el príncipe Hunter regresó de su país natal, cayó gravemente enfermo y tosía sangre todos los días. No se ha recuperado hasta hoy. Ah. Esther también comprendió por qué Enrique buscaba por todas partes a personas con habilidades especiales. Resultó que quería demostrar su lealtad al rey y salvar su propia vida. Sigue tosiendo sangre todos los días. Parece que el rey Pug tiene mucha gente talentosa bajo su mando. Él es el rey. Ha levantado la prohibición de los poderes sobrenaturales para todo el país, así que debe haber estado preparado hace mucho tiempo. Eso y ahí se giró para mirar a Obis y preguntó con una sonrisa. Mi señor Duque, ¿cuáles son los poderes sobrenaturales en los que está involucrado? ¿Nosotros? Obis estaba confundido. Alice tiene un cuerpo especial. Como sus padres biológicos, es imposible que no tengan ninguna conexión con ella, ¿verdad? Esto y Obis frunció el ceño y giró la cabeza para mirar a Sofía I5 y capítulo 75. Sofía suspiró levemente y dijo. El señor Ayser es un exorcista y notó que Alice tiene poder espiritual. Ah, ¿de verdad? Sofía pensó que Obis estaría más preocupado después de escuchar sobre la identidad de Esther como exorcista. Pero ahora la expresión de Obis se volvió un poco excitada. Exorcista. ¿Es un exorcista de verdad? Le confirmó a Obis emocionado a Sofía. Estoy y Sofía no sabía cómo responder. No sé mucho sobre esto, Alice me lo dijo. Pero Alice dijo que el señor Esther vio su poder espiritual. Obis giró la cabeza emocionado y miró a Esther. ¿Esther, es genuino? Bueno, justo ahora en el laberinto, su excelencia el duque debería haber visto algunas de mis habilidades. Ah, es cierto. Pasaste por el laberinto. Obis dio un paso adelante emocionado, abrazó a Esther y le dio unas palmaritas en la espalda con entusiasmo con ambas manos. No me extraña que puedas pasar con seguridad por el área de las encantadoras flores plantadas por la mujer de cabello blanco. Resulta que eres un verdadero exorcista. Ja ja ja, nuestra familia también ha producido un poderoso exorcista. Hoy señor Obis, cálmese. Sofía también estaba asustada por la actuación emocionada de Obis. Oh. Ja 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 ja. Y después de que Sofía se lo recordara, Obis sonrió torpemente y soltó a Esther. ¿Quién es la chica de cabello blanco? Después de que Obis se calmó, Esther inmediatamente captó el punto clave y preguntó. Ah, ¿sí? ¿Te acabo de referir a la chica de pelo blanco? Orvis giró la cabeza con rigidez y miró a Sofía. Sofía sonrió y asintió. Los adultos mencionaron a la niña de cabello blanco. De todos modos, el señor Esther y todos nosotros somos familia en el futuro. Es un exorcista y tarde o temprano se enterará de esto. ¿Hay algo extraño en esta mujer de cabello blanco? Ah, esto y Obis tartamudeó durante un largo rato y no pudo pronunciar algunas palabras. Le contaré este asunto al señor Esther. Sofía tomó el control de las palabras y lo narró con claridad. La mujer de cabello blanco es una mujer extraña que Lor Obis conoció durante la guerra. Cuando la conocimos, estaba siendo perseguida por unos bichos extraños. Originalmente, cuando conocíamos a una persona tan extraña, debíamos mantenernos alejados de ella tanto como fuera posible según la orden del rey Put. Pero en ese momento sentí pena por ella y le rogué a Lor Obis que la salvara. Cuando sus heridas mejoraron, le pregunté de dónde venía. Ella dijo algo que no pudimos entender, como el vacío sin rostro y el salto espacial. Pero parecía que ella llegó al lugar humano por su hermana. También dijo que era una ilusionista espiritual y nos mostró la capacidad de hacer que los soldados se durmieran agitando sus manos. Después de recuperarse un poco, nos ayudó a derrotar a algunos oponentes difíciles para agradecerle. Después de un tiempo, la guerra terminó. Lor Obis consiguió el territorio y nosotros la llevamos a nuestro propio territorio. Más tarde, el rey ordenó la prohibición de los poderes sobrenaturales en el país. Para proteger a la mujer de cabello blanco, Lor Obis y yo ordenamos a la gente construir este castillo y este laberinto. Más tarde, la mujer de cabello blanco nos dijo que desaparecería poco a poco si se quedaba en el mundo humano. En ese momento, estaba embarazada de Alice, y ella dijo que en lugar de dejarla desaparecer poco a poco de una manera tan sin sentido, sería mejor bendecir a Alice con todas sus habilidades, lo que podría considerarse como una especie de gratitud por haberla salvado. Después de bendecir a Alice en mi vientre, su cuerpo se volvió transparente. En sus últimos días, plantó hileras de flores de éxtasis en el centro del laberinto. Así, el día que nació Alice, la mujer de cabello blanco desapareció por completo. Ahí se volvió a mirar el castillo. No me extraña que sintiera una leve ilusión espiritual en él tan pronto como entré. Resulta que aquí vivió una vez un poderoso ilusionista espiritual. Ja ja ja. Orvis volvió a reírse emocionado. Ahora está bien. Mi hija es ilusionista psíquica y mi yerno es exorcista. A partir de ahora nuestro educado podrá estar libre de preocupaciones. Alice no puede casarse con el señor Esther todavía. De repente, Sofía dijo esto, provocando que Esther y Ovis la miraran confundidos al mismo tiempo. Un, señora y Ovis dio dos pasos y se acercó a Sofía. Cuando antes no estuve de acuerdo con que Aise se casara con Alice, te opusiste y dijiste que tenías que tomar en consideración los sentimientos de Alice. Ahora todas las contradicciones han sido resueltas. Aise no es el hombre del rey ni del príncipe. ¿Por qué no estás de acuerdo con su matrimonio ahora? No es que no esté de acuerdo con que estén juntos, es sólo que ahora no pueden casarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó Ovis con una mirada perpleja. Sofía explicó con calma. Acabo de conocer a Alice y hace mucho que no la veo. Me siento culpable por ella y sólo quiero ser amable con ella. Justo ahora, después de escuchar tu historia sobre los antiguos tiempos del reino, de repente lo entendí. Alice ahora no puede casarse con el señor Esther, y ni siquiera la noticia del regreso de Alice puede ser revelada. De lo contrario, el destino del príncipe Hunter será el destino tuyo, el de Alice, el del señor Esther o el de toda nuestra familia. Piénsalo bien, ahora Blancanieves está desaparecida y no hay noticias de ella. Y tu hija, que ha estado desaparecida durante trece años, ha regresado y ahora se va a casar con un poderoso exorcista. ¿Crees que el rey Puth te bendecirá felizmente? ¿O se preocupará por cómo tratar contigo? ¡Ay! Orbeez se dio una palmada en la frente y respondió. ¡Ah, la señora tiene razón, este sigue siendo un asunto problemático! Entonces Blancanieves nunca será encontrada, y mi hija nunca podrá aparecer, y nunca podrá casarse. De todos modos, cuando Blancanieves no regrese al rey Puth, una vez que Alicia aparezca, un sinfín de problemas seguirán llegando a nuestro ducado. Entonces, ¿por qué no encontrar a Blancanieves? Blancanieves? Después de dar vueltas en círculos, la historia finalmente volvió a la cuestión de encontrar a Blancanieves. ¿Aí se, vas al país principal? Obis había estado decidido a obligar a Aíse a irse desde el principio, pero ahora está un poco reacio a dejarla ir. Todo en el país gira en torno a Blancanieves, e incluso yo soy pasivo en esta situación. Entonces, dado que los asuntos de Blancanieves están atrapados en esto, lo eliminaré. Después de comprender la causa y el efecto de todas las cosas, Esther comenzó a sentir que el problema que había resuelto antes en el banquete de éxtasis no parecía un incidente accidental. Bien. Tienes agallas. Aíser. Eres realmente el hombre que le gusta a Alice. Mi hija tiene buen gusto. Escribiré una carta de recomendación para usted para que pueda llegar al país anfitrión de manera segura. De esta manera, incluso si ocurre algún accidente, el rey no te avergonzará por mi bien, un viejo héroe. Obis comenzó a apreciar a Aíser cada vez más. Su excelencia el duque, no necesita esta carta de recomendación. Tengo una carta de recomendación del príncipe Enrique. Usar su carta puede ahorrarte algunos problemas. La expresión de Obis se conmovió, dio un paso adelante y tomó a Esther del brazo. Esther, tú, realmente puedes pensar tan profundamente. Estoy tan conmovido de tener un yerno como tú. Obis abrazó a Esther nuevamente y le dio unas palmaditas en la espalda. Estoy tan conmovida. Suegro. Entonces, ¿me dejas ir a buscar a Alice esta noche? Para leer novelas emocionantes, visita Failu Novel Network. Ah. Exclamó Obis, animándose, y apartó a Aíse. Niña, esta noche irás a ver a Alice. ¿Qué estás haciendo? No, no, no te lo permitiré. Sofía sonrió a un lado y dio un paso adelante para persuadir. Lord Orbis, Alice también quiere mucho ver a su Lord Aíse. Si no le dejas verlo, no estará atenta cuando la dejes practicar la ilusión espiritual más tarde. ¿Eh? ¿Practicar el poder espiritual? Obis miró a Sofía confundido. No tenemos un maestro ni libros, ¿cómo puede Alice practicar? Lo siento, Lord Orbis, te he estado ocultando algo. Sofía caminó lentamente hacia una pared. Esther y Orbis le siguieron de cerca. Después de que Sofía estuvo tanteando la pared por un rato, de repente apareció un cuadro en la pared. Las pupilas de Orbis se dilataron y se sorprendió. ¿Qué? He estado en este castillo tantas veces, pero nunca había visto este cuadro. ¿Cuándo estuvo aquí? Esther sintió el leve aliento sobre el cuadro. Una especie de ilusión mental, esto también debería haberlo dejado la mujer de cabello blanco. Sí, el señor Esther tiene razón. Sofía tomó un libro de detrás del cuadro. Este es un método de práctica de ilusión mental escrito por la mujer de cabello blanco. Dijo que cuando Alice tenga 18 años, su propia ilusión mental alcanzará su punto máximo, y entonces la práctica progresará muy rápidamente, y los métodos de ilusión serán más sofisticados. En ese momento, todavía dudaba si dejar que Alice practicara este método, lo que me traería peligro. En la situación actual, parece que Alice tiene que practicar este método. Al menos después de practicar para convertirse en una ilusionista mental profesional, sin importar si Blancanieves regresa en el futuro, Alicia tendrá los medios para protegerse. Sofía se acercó a Esther con el libro. Señora Esther, este libro depende de usted, dáselo a Alicia esta noche. ¿Eh? Se quedó atónito Orbeez. ¿Dejar que Esther se vaya? ¿Por la noche? ¿Es apropiado? Señora, ¿quiere reconsiderarlo? Cámbielo a un horario en el que estemos aquí. Después de entregarle el libro a Esther, Sofía se dio la vuelta y consoló a Orbeez. Está bien. Señor Orbeez, ¿no acaba de decir que el señor Esther es su buen yerno? Y el señor Esther es un exorcista, es muy apropiado que le entregue este libro con magia a Alicia. Alicia será obediente y estudiará mucho si el señor Esther se lo da. Sofía persuadió mientras ayudaba a Orbeez a bajar las escaleras y marcharse y cero a mitad de camino, Orbeez giró la cabeza y advirtió. Muchacho, entrega a los libros. Sé honesto, no hagas nada más. Vamos, señor Orbeez, los jóvenes tienen su propia manera de hacer las cosas. Sofía se dio la vuelta y le recordó. Señor Esther, baje el jarrón y entre al túnel para salir directamente. No es necesario atravesar el laberinto. No hagas nada más. Añadió Orbeez, y finalmente Sofía lo ayudó a entrar al túnel. Esther miró el libro en su mano, sonrió y lo arrojó al espacio de almacenamiento, luego caminó nuevamente alrededor del castillo, observó por un rato y luego abandonó el laberinto. Después de colocar a Cenicienta y Caperucita Roja en el hotel, Esther fue a la mansión del duque para encontrarse con Alicia. Alicia sabía que Esther vendría y también hizo preparativos con antelación. Se ató una diadema con lazo blanco en la cabeza, se puso un vestido floral azul y blanco, y debajo de la falda también había unos calcetines azules y blancos hasta la rodilla. Debajo de la falda, escuché a Esther decir que le gustaba su encaje blanco, así que naturalmente también eran unas delicadas bragas de encaje. Usando bragas en ese momento, Alice no entendía cómo podía elegir la ropa interior con tanta delicadeza, y no se podía ver en la superficie, pero después de todo, era la favorita del señor Eser, así que se la puso. Eser llegó a la planta baja, donde vivía Alice. En un principio, Orbeez quería esperar, pero al final Sofía arrastró a uno, ocho, de vuelta. Cuando subió las escaleras, Alice vio a Esther y de inmediato la saludó sujetándola de su falda. Eser caminó hacia adelante y olió una fragancia agradable antes de acercarse. Esther se acercó al cuello de Alice. Alice encogió el cuello y puso las manos detrás de la espalda, y pequeñas flores rojas aparecieron en su rostro. Al cabo de un momento, Alice preguntó tímidamente. —Señor Eser, ¿huelo bien? Huele tan bien que no puedo evitar darle un mordisco. —Entonces y muérdete los labios, por favor. Los labios de Alice se movieron ligeramente y miró a Esther. De hecho, antes de conocerse, Orbeez le había dado algunas instrucciones a Alice. Como dama, debía ser reservada. Pero después de que Alicia vio a Esther, no pudo reprimir su amor en absoluto. Esther se acercó y un beso hizo que Alice se sintiera un poco extraña. Esther abrazó la esbelta cintura de Alice y se sentó lentamente en la cama. —Alice, ¿te ves tan hermosa hoy? Elogió a Esther mientras amasaba la suave cintura de Alice. —Señor Esther, siempre que le guste. Al escuchar el elogio de Esther, Alicia sintió una cálida sensación de alegría en su corazón. Después de ver la superficie, ¿qué pasa con el disfraz interior? Aiter miró a Alice con una sonrisa maliciosa, ignorando por completo la advertencia de Orbeez. Alice sonrió tímidamente y bajó la cabeza, sabiendo lo que iba a hacer el señor Aiter. —Es el favorito del señor Esther, el de encaje blanco. Alice comenzó a levantar su falda floreada. Esther depositó suavemente a Alice en el suelo y su gran mano fue directamente al encaje blanco. Capítulo 76 En la habitación del duque, Orbeez se daba vueltas en la cama y no podía dormir. —¿Qué sucede, Lorobis? ¿No se siente bien? Sofía estaba preocupada por Orbeez. Yo y Orbeez se sentó y apoyó la cabeza contra la cabecera. —Me siento incómodo en todo el cuerpo ahora mismo, señora, ¿cree que ese chico tomará la mano de Alice, besará a Alice en secreto, Alice tendrá sexo con Esther? Sofía trató de contener la risa y la persuadió. —Tomándonos de la mano, Alice nos encontró cogida de la mano con el señor Esther. —En cuanto a besarnos en secreto, creo que a Alice le gusta mucho su señor Esther, supongo que no lo hará en secreto, tomará la iniciativa de besarse cuando se encuentren. —En cuanto así lo harán, no lo creo. Sofía realmente no pudo decir lo último. Después de todo, cuando Alice habló de tener sexo con Esther, su rostro se llenó de una sonrisa feliz. Si Esther hubiera querido hacerlo, Alicia probablemente se habría levantado la falda para dejarlo hacer. Pero era solo una suposición, pero por supuesto tenía que decírselo a su anciano padre Orbeez en dirección al N. Pero Orbeez seguía preocupado y de repente giró su cuerpo para mirar a Sofía. —¿No? —¿En serio? —¿En serio, no le has advertido ya a Esther? —Tú eres el duque, así que ¿cómo podría él no tener miedo de tu condición de duque? —Je je je. Orbeez se rió y dijo. —Creo que no me tiene miedo. —Él me llama duque en la superficie, pero supongo que en su corazón me está llamando viejo. —Ja ja ja, ¿cuándo aprendió mi señor Orbeez a leer las mentes? —bromeó Sofía y continuó persuadiendo. —¿No se lo dijiste también a Alice? —¿No le crees a Esther y no le crees a tu propia hija? —Claro que creo en mi hija. Mi hija se porta tan bien y es excelente. —Me pregunto qué tan excelentes serán mis nietos en el futuro. —Oh, ja 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 ja. Y al oír esto, Sofía no pudo evitar reírse. —Señor, usted simplemente no les permitió tener relaciones sexuales y ahora sueña con tener un nieto. —Si Alice no tiene relaciones sexuales con Esther, ¿cómo puede usted tener un nieto? —Ah, ¿sí? Orbeez se quedó atónito y miró al techo con torpeza. —Ah, luego, luego. —De todos modos, ahora no se puede hacer, estoy en contra. —Está bien, está bien, me opongo. —Vaya de dormir, señor, tal vez pueda abrazar a sus nietos en sueños más tarde. —Sofía persuadió a Orbeez para que descansara como si estuviera persuadiendo a un niño. —¿Eh? —Señora, ¿se está burlando de mí otra vez? —No, descanse. —Excelencia, el duque. Pero aunque el suegro se opuso, Esther tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Esther también cumplió su promesa y le dio una buena paliza. Los calcetines azules y blancos hasta la rodilla de Alice ya estaban dañados. En ese momento, Alice asomó la cabeza por la puerta y susurró. —Señor Esther, ¿lo ha encontrado? —Todavía no, Alice, ¿estás segura de que las sábanas están en esta habitación? Alicia inclinó la cabeza y la asomó un poco más, y medio caramelo apareció detrás del marco de la puerta. —Sí, eso es. Después de confirmar la ubicación, Alice se encogió nuevamente, dejando solo una pequeña cabeza afuera para echar un vistazo a la situación. —¡Oh! Lo encontré. Después de un rato, Esther abrazó la sábana y caminó hacia el dormitorio de Alice con un látigo en la mano. Alice miró los abdominales bien formados de Esther, y luego hubo I, y de repente cerró los ojos avergonzada. —¡Oh, señor Esther, qué vergüenza! —Corriendo desnudo por el pasillo. Alicia corrió tímidamente a la cama y se cubrió con la colcha. Después de que Esther entró en el dormitorio, miró a Alice con la cara roja y dijo con una sonrisa. —¡Baja, Alice, las sábanas todavía están mojadas! —¡Subiste corriendo otra vez! —¡Oh! Alice hizo pucheros y se retorció para salir de debajo de la colcha. —¡Ríete de mí, todavía estás desnudo! —¡Jejeje! Esther se adelantó y pellizcó a Alice, luego comenzó a cambiar las sábanas secas. Alice se hizo a un lado obedientemente, estiró el dedo con vergüenza y tocó suavemente la espalda de Esther. —¡Lo siento! —¡Señor Esther, no sabía que podía orinar, no se lo diga a mi madre! Esther sonrió y dijo. —¡Por supuesto que no puedes decirle esto a la señora Sofía! —¡Al fin y al cabo esto no es orina! —¡Gracias, señor Esther, me agrada! —Alice abrazó felizmente a Esther por detrás. Después de tender las sábanas, se tumbaron de nuevo en la cama y, naturalmente, Alice se echó en brazos de Esther. Para leer novelas apasionantes, visita Falou Novel Network. Esther acarició el brazo de Alicia y comenzó a hablar. —Alicia, tengo algo que decirte. Alicia apoyó la cabeza sobre el pecho de Esther y respondió suavemente. —¿Se va el señor Esther? —¿Sabes? —Alice asintió suavemente. —Mamá ya me ha dicho de antemano que el señor Esther va a hacer algo muy importante para nuestro futuro. —Entonces, ¿qué piensas? —Le pregunté a mi madre si podía ir con el señor Esther. —Mi madre me dijo. —Sí, puedo ir contigo. —¿Eh? —Esther miró a Alice confundida. —Es solo que hay muchos peligros y el señor Esther gastará mucha energía protegiéndome. —¿Y cuál fue tu decisión final? —Esto no es como un sueño, donde te duele mucho, pero mientras abres los ojos y despiertas, no pasa nada. —Esta es la realidad. —Todos los peligros pueden hacernos perder la vida. —Realmente quiero ir con el señor Esther y usar mis propias habilidades para ayudarte. —Sin embargo, con mi nivel actual, solo causaré más problemas al señor Esther. —Así que será mejor esperar a que el señor Esther regrese a casa. —Cuando el señor Esther termine sus negocios, me casaré con él maravillosamente. —Así no tendremos que hacerlo a escondidas de mamá y papá. —dijo Alice mientras mordía ligeramente el labio inferior y se ponía tímida. —Esther se alegró y elogió a Alicia en la frente. —Mi pequeña Alicia ha crecido. —Puede pensar tan profundamente. —Alicia levantó un poco la cabeza y miró a Esther con un puchero y dijo sin estar convencida. —Crecí hace mucho tiempo, mire, señor Esther. —Alicia levantó suavemente la colcha para mostrarle a Esther su fuerza. —Es así de grande. —Aunque no es tan grande como la de caperucita roja, sigue siendo buena, ¿no? —Esther asintió y afirmó. —Es genial. —Y por cierto lo disfruto. —Pues a mí me gusta la maestra Esther. —Alicia entrecerró los ojos emocionada y besó a Esther. —Alicia es muy buena, pero puedes ayudarme si quieres. —Esther sacó el libro del poder espiritual. —¿Qué es esto? —Este es el libro secreto de tu familia. —La señora Sofía me pidió que te lo diera. —Puede ayudarte a mejorar rápidamente tu poder espiritual. —Esther le entregó el libro a Alice. —¿Libro de trucos? —Alicia le dio la vuelta con curiosidad. —Entonces, señor Esther, echémosle un vistazo juntos. —Este es el libro secreto de tu familia. —¿Estás seguro de que quieres leerlo conmigo? —Alicia miró a Esther y le hizo un gesto con la boca. —¿Qué quieres decir con tu familia y nuestra familia? —Soy toda tuya. —El señor Esther habla de una manera muy extraña. —Ahora, leámoslo juntos. —Alicia puso el libro delante de los dos y abrió la primera página. —Capítulo 77 Cuando abrió la primera página, debido al poder espiritual de Alice, la primera página, que originalmente estaba en blanco, tenía las palabras de la mujer de cabello blanco a Alice. —Hola, la señora Sofía dijo que te llamaría Alice, así que te llamaré Alice. —Cuando abras este libro, puede que ya no esté en tu mundo. —Tu mundo es realmente hermoso y quiero quedarme aquí para siempre. —Cuando espero que los demás discutan conmigo al hacer cosas, o por algunas emociones hermosas, tomaré la iniciativa de hacer algo. —Me gusta mucho esto. —Cada uno se apoya en sus propios pensamientos para hacer las cosas sin verse obligado. —Pero la señora Sofía me dijo que aunque no existe tal cosa como la ilusión mental en el dominio humano, todavía hay muchas cosas que pueden obligar a las personas a hacer cosas. —Al principio no lo entendí, pero cuando la señora Sofía y el señor Obis construyeron un laberinto para mí, probablemente lo entendí. —Alice, no quiero que en el futuro estés atada a este tipo de cosas forzadas en el dominio humano. —Entonces te enseñaré cómo usar la ilusión mental, con la esperanza de que esto pueda ayudarte a deshacerte de la esclavitud forzada del dominio humano. —Si estudias este libro a fondo, deberías poder alcanzar el nivel de un ilusionista mental de alto nivel. —En cuanto a las etapas posteriores, será responsabilidad de la inteligente Alicia explorarlas ella misma. —¿Fuerza? ¿Es esa la magia que usé para hacer que los insectos se fueran de ese mundo? —preguntó Alicia a Eter mientras leía. —Sí. ¿Pero no sabía ya cómo hacerlo? —Estás en la etapa primaria, solo puedes hacer que algunos insectos, animales o cosas privadas de su conciencia principal hagan algunas cosas de bajo nivel. —¿Recuerdas cuando recién salimos de la mazmorra, querías que las cartas de póker que controlabas atacaran? —Esther le explicó pacientemente a Alice poco a poco. —Recuerde, no tocaron las cartas. —Sí, ahora que has leído este libro, cuando órdenes esas cartas de póker, podrán atacar otra pila de cartas de póker según tus órdenes. —Incluso se puede utilizar en el mundo humano hoy en día, y también funciona para algunos humanos. —¿Vaya, en serio? —Después de escuchar la presentación de Esther, Alice abrió el libro con entusiasmo. —Mientras Alicia pasaba las páginas, se dio cuenta de que no había palabras en ninguna de ellas. —Las palabras solo aparecían cuando Alicia tocaba el libro. —Alice pasó las páginas una por una y luego detuvo el libro frente a Esther, como si el libro estuviera abierto para que Esther lo leyera. —Alice, ¿por qué tienes este libro tan cerca de mí? ¿No es para que lo leas? —¿Ah? —Alice miró a Esther y parpadeó inocentemente. —El señor Esther dijo que este libro es muy poderoso, ¿verdad? —Quiero mostrarle al señor Ater todo el contenido y luego dejar que el señor Esther lo aprenda todo. —De esta manera, cuando el señor Esther se encuentra con esos malos al salir, puede hacer que todos se vayan. Esther sonrió y acarició suavemente el rostro de Alicia. —Niña tonta, este libro está escrito especialmente para ti. —Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. —Mi talento no está en la ilusión espiritual. Si lo practico, probablemente lo haré hasta que mi cabello se vuelva blanco, y tal vez esté en el mismo estado en el que estás tú ahora. —Así que deberías conservar este libro y leerlo atentamente y aprenderlo bien. —Después de que lo aprendas, ¿no podrás ayudarme también? —Ah, está bien. Alicia tomó el libro que tenía frente a ella y lo leyó con atención. Parecía que esa noche empezaría a estudiar. —Ester extendió la mano y tomó el libro de la mano de Alicia, lo cerró y lo dejó a un lado. —Es suficiente siempre que entiendas la idea. —Leer de noche lastima los ojos. —Estudia durante el día. —¿Qué estás haciendo ahora? —Alice inclinó la cabeza y miró a Esther con una sonrisa. Ahora y Esther levantó la colcha lentamente, cubriéndose a sí misma y a Alicia. —Hagan esto y un tilde señor. —Ester, bien y ya. —Relájate, Alice. —¿Hay sábanas en esa habitación? —Sí, hay muchos. —Puedo volver varias veces para cambiarlos. —¡Ay, genial y bien! Alicia empezó a hablar incoherentemente y a la mañana siguiente, Esther pensó que Alicia había trabajado demasiado la noche anterior, por lo que quería que durmiera un poco más, se levantó y se preparó para irse. —Pero justo cuando Esther se sentó, Alice ni siquiera abrió los ojos, se sentó apresuradamente y abrazó el brazo de Esther, luego dijo suavemente. —Señor Esther, voy a despedirlo. —Esther levantó la mano y acarició la cabecita de Alice. —Está bien. —Despídeme, pero tienes que abrirme los ojos primero para despedirme. —Alice asintió obedientemente, pero sus ojos todavía estaban entrecerrados, pero sus pequeñas manos ya habían comenzado a manosear su ropa. —Con la ayuda de Esther, Alice se vistió aturdida, se lavó con Esther y luego bajó las escaleras con Esther. —Después de que Alice se fue con el brazo de Esther, Sofía, que estaba esperando en la esquina de abajo, hizo un gesto con la mano y llamó a las sirvientas para que entraran al pequeño edificio de Alice. —Sofía se levantó muy temprano solo para ayudar a Alice a limpiar la habitación. —Después de todo, no podía dejar que su anciano padre Orbeez viera la escena después de la alegría de la joven pareja. —Después de entrar a la habitación, la criada que estaba encargada de la limpieza se sorprendió. —Señora, esto y Sofía miró dentro de la habitación y vio varias sábanas mojadas apiladas en la esquina, con calcetines rotos azules y blancos sobre la rodilla al lado, y bragas de encaje blanco colgando en la esquina de la cama. —La anciana Sofía vio esto y su rostro se puso ligeramente rojo. —Esta Alicia y su señor Esther están realmente locos. Afortunadamente, anoche envía a todas las sirvientas lejos. Sofía no pudo evitar reír mientras hablaba. —Lor Orbeez, parece que su sueño de tener un nieto pronto se hará realidad. —Date prisa y guarda todo esto y lávalo, empaca las cosas rotas y deshazte de ellas lo antes posible, no dejes que Lord Orbeez lo sepa. Pero por el momento, tenía que mantenerlo en secreto de Orbeez, de lo contrario, si Orbeez lo veía, perdería varios años de su vida. Alicia siguió a Esther hasta las afueras de la ciudad. No sé si fue porque anoche se convirtió completamente en la mujer de Esther, o si fue el momento de la separación. La inocencia en el rostro de Alice había desaparecido en ese momento, y ella tenía mucho temperamento maduro. —Escucha a tu madre. —Practica bien, volveré después de resolver el problema. Aiter finalmente acarició la cabecita de Alice. Alice asintió obedientemente. —Señor Aiser, no se preocupe, definitivamente practicaré bien. Para leer las novelas emocionantes, vaya a Fallo o Novel Network. Cuando regreses, definitivamente seré un ilusionista mental de alto nivel. No te hundiré. Está bien, entonces ven y protégeme. Bueno, yo protegeré al señor Esther. Los dos se despidieron con la mano y Esther se dio la vuelta y se fue. Alice dio medio paso hacia adelante y se puso de puntillas para verlo irse. Cuando ya no pudo ver a Esther, presionó los talones, puso las manos detrás de la espalda y saltó a casa. Capítulo 78 Ahí se fue hasta el norte, al territorio del reino de la nieve blanca, y no encontró nada extraño en el camino. Pero a medida que la distancia a la ciudad principal se hacía cada vez más cercana, había cada vez más gente extraña alrededor. En lugar de ocultar sus habilidades, estas personas las exhibieron frente a la gente común. Pero esta gente sólo conocía algunos trucos mediocres, y no hacían ningún mal, ni siquiera sus discos podían entrar. Entonces ahí se no les prestó atención y fue directamente a la ciudad de nieve blanca. Cuando ahí se llegó a las cercanías de la ciudad de nieve blanca, no esperaba que la situación que había visto en el camino antes fuera aún peor aquí. La ciudad principal del país principal es extremadamente próspera. Antes de entrar en la ciudad, la gente ya va y viene, y es muy animada. Tal vez debido a la generosidad del rey, este lugar se ha convertido en un lugar mixto, y el aire está lleno del olor de poderes sobrenaturales. ¡Guau! Es tan animada. Es más grande que la ciudad principal del duque y hay más gente. Cenicienta, en forma espiritual, no pudo evitar suspirar cuando vio lo próspera que era la ciudad principal. Sí. Nunca había visto tanta gente. Hasta la tranquila Caperucita Roja se quedó estupefacta. Al ver a las dos criadas tan felices, Esther soltó a Cenicienta y Caperucita Roja y las llevó a dar un paseo. Esther pensó que era normal que liberara de dos sirvientas de la nada, ya que había gente escupiendo fuego, jugando con agua y haciendo hablar a los animales. Pero aún así causó conmoción. Mira, ese hombre creó dos personas vivas de la nada. ¿Estás seguro de que son personas vivas? ¿Y si son dos espíritus, bestias, marionetas o algo así? ¿Puede controlar dos marionetas humanoides? Eso lo convertiría en un gran titiritero. Supongo que fue allí por la recompensa del rey. Mostró sus habilidades en 273 con anticipación para llamar la atención. Tsk, ¿qué problema hay? Yo también puedo controlar a dos. ¿Tú? Todos miraron al fanfarrón y luego bajaron la cabeza para leer. No te sientas tan orgulloso de ti mismo si puedes controlar dos patos. Oye y esto no es un pato, es el huevo que nació del pájaro de plumas blancas. Ya sabes, el pájaro de plumas blancas también era un pato feo como este al principio. En esta próspera ciudad de Blancanieves, todo tipo de cosas extrañas suceden todos los días, por lo que el truco de Esther solo provocó una pequeña discusión, y luego fue encubierto por la siguiente cosa extraña. Cenicienta y Caperucita Rojas siguieron a Esther obedientemente, pero sus ojos se iluminaron cuando vieron los hermosos e interesantes productos que las rodeaban. Sin duda, ir de compras es parte de la naturaleza de la mujer, sin importar si fue en el pasado o ahora, si es magia o realidad. Esther también permitió que los dos fueran a los puestos a comprar. Las dos sirvientas inmediatamente se emocionaron y después de saludar elegantemente a Esther, corrieron de la mano hacia los puestos cercanos para comprar. ¡Guau! Caperucita Roja, mira, esta pulsera de piedra roja es tan transparente y hermosa. Te queda muy bien. Son realmente hermosos. Caperucita Roja había vivido antes en el bosque, y también estaba impresionada por estos novedosos adornos. Jefe, ¿cuánto cuesta esto? Cenicienta preguntó inmediatamente el precio. Oh, hermosas damas, tienen buen gusto. Esto solo cuesta 15 monedas de cobre. Está bien, ayúdame a armarlo. Oye, Cenicienta, ¿deberías avisarle a Lord Esther cuando compres algo? Cuando Caperucita Roja vio que era algo que se había comprado para ella misma, pensó rápidamente en informarle a Lord Esther. Cenicienta sonrió y sacudió la bolsa que tenía en la mano. Esto es lo que nos dio el señor Esther. Podemos usar el dinero que hay en ella para comprar lo que queramos. ¿En serio? Caperucita Roja parecía halagada. El señor Esther es tan amable con nosotros. Después de escuchar esto, Caperucita Roja inconscientemente giró la cabeza para encontrar la ubicación de Lord Esther y quiso echar un vistazo al rostro de Lord Esther. Sin embargo, no vio la figura de Lord Esther, pero vio una pequeña mano furtiva que buscaba el bolso de la persona que estaba a su lado. Caperucita Roja Caperucita inclinó la cabeza y vio al dueño de la manita. Era una niña media cabeza más baja que ella. Tenía un rostro pálido y delicado, pero parecía feroz. Sus ojos eran profundos y, ocasionalmente, un destello rojo brillaba en sus pupilas. Junto con su cabello lavanda, se veía misteriosa y extraña. Originalmente tenía una figura de copa y, con un top negro, se veía aún más común. Llevaba un par de pantalones cortos de color gris oscuro que sólo le llegaban hasta las rodillas, y sus pantorrillas desnudas mostraban su esbelta figura. En su pecho llevaba un pequeño colgante con una cruz de plata que parecía un poco especial, como una reliquia familiar. Justo cuando la mano de la niña de cabello morado estaba a punto de tocar el bolso, Caperucita Roja de repente extendió la mano y agarró la muñeca de la niña de cabello morado. No puedes robar. En el momento en que la chica de cabello morado fue atrapada, su cuerpo tembló y su expresión se tornó de pánico. Ella pensó que había sido atrapada por los soldados de la ciudad principal. Cuando estaba a punto de explicar y suplicar clemencia, miró hacia arriba y vio que era Caperucita Roja. La expresión de la chica de cabello morado de repente se volvió feroz. ¿Quién, quién robó algo? No digas tonterías. Mientras decía eso, la niña de cabello morado de repente se quitó de encima la mano de Caperucita Roja. Te acabo de ver robando el bolso de esa persona. Caperucita Roja quería encontrar a la persona, pero no esperaba que la multitud fuera tan grande que la persona hubiera desaparecido. La niña de cabello morado se volvió aún más arrogante, y cuando miraba a Caperucita Roja, siempre tenía el impulso de morderla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pienses y piensa. Y cuando la niña de cabello morado quiso explicar, de repente vio los grandes pechos de Caperucita Roja, luego miró su propia cara y su rostro pálido de repente se puso ligeramente rojo. No creas que puedes decir tonterías sólo porque tienes pechos grandes. Me molestaste mientras estaba de compras. Estoy tan enojada. La niña de cabello morado estaba furiosa sin motivo y levantó la mano para golpear a Caperucita Roja. Caperucita Roja no reaccionó a este golpe repentino, pero su cuerpo lo esquivó inconscientemente. Oye, chica de grandes pechos. Tienes una velocidad de reacción bastante buena. La chica de cabello morado no pudo evitarlo y de repente atacó, abriendo la boca para morder a Caperucita Roja. Pero a mitad de camino, una mano grande le pellizcó la boquita. ¿De dónde ha salido este mocoso? ¿Por qué muerde a la gente? Ahí se vio el alboroto y se acercó a comprobarlo. Cuando se acercó, vio a una chica de copa A, que abrió la boca con fiereza y quiso abalanzarse sobre el pecho de Caperucita Roja. Niña, todavía no he comido. ¿Qué estás haciendo? Las palabras casuales de Ester de repente hicieron que las mejillas de Caperucita Rojas se sonrojaran y parpadearan nerviosamente. ¿Qué dijo Lore Ester? ¿Quería? Suéltame, suéltame. Maestra, maestra. La niña de cabello violeta luchó durante un largo rato en las manos de Ester, pero no pudo soltarse. Simplemente comenzó a pedir ayuda. Después de un rato, una mujer de mediana edad, bien envuelta, se abrió paso entre la multitud. Al ver a la chica de cabello morado siendo atrapada por Ester, la mujer de mediana edad se apresuró a disculparse. Señor, señor. Lo siento, lo siento, soy el representante de Lino. Un maestro del orfanato. Somos del país vecino de Blancanieves. El país One Pie. Escuché que el rey de Blancanieves ha relajado las restricciones en el mundo exterior, así que traje a los niños a Blancanieves para aprender y ver. Mientras ella hablaba, un grupo de niños seguía a la mujer de mediana edad. Estos niños son huérfanos. Acaban de llegar a su país y es posible que no conozcan algunas cosas de su país. Si los ofenden, por favor, perdónenme. La mujer de mediana edad dijo eso mientras le practicaba etiqueta a Ester. Después de escuchar la explicación, Ester soltó a Lino. Lino corrió hacia la maestra y comenzó a quejarse. Maestra, fue esa chica de grandes pechos la que me calumnió primero, y esto y Lino miró el rostro majestuoso de Ester y se asustó. Solo pudo decir en voz baja. Este adulto me agarró antes de que pudiera hacer nada y muy bien. Lino, ¿cuántas veces te lo he dicho? Para leer las emocionantes novelas, ve a Fallo o Novel Network. Cuando llegas a otro país, no puedes actuar como lo hacías en el orfanato. La maestra interrumpió la sofistería de Lino, se disculpó nuevamente con Ester y luego se llevó a Lino. Después de que Lino y la maestra desaparecieron entre la multitud, Caperucita Roja aún bajó la cabeza y recordó lo que Ester había dicho hace un momento sobre querer comerle los pechos. Ester pensó que Caperucita Roja estaba enojada con Lino, así que se acercó a consolarla. Caperucita Roja, no te preocupes por lo que dijo la niña de cabello violeta. Cuanto más pequeños son los senos, más fuerte es el temperamento. Te envidia. Al oír que Ester volvió a mencionar los pechos, Caperucita Roja volvió a bajar la cabeza y su rostro se puso más rojo. Bueno, no me importa, gracias Ester por ayudarme. Ester sonrió y levantó la mano para tocar la cara de Caperucita Roja. Está bien, vámonos, busquemos un hotel, Cenicienta, cuida a Caperucita Roja. Después de resolver la pequeña fricción, Ester tomó a las dos sirvientas y comenzó a buscar una posada. Después de caminar un trecho hasta el centro de la ciudad, la multitud se hizo un poco más escasa. A lo lejos, a la posada, muchas personas posaron sus ojos en Ester. Sin embargo, no prestaban atención a Ester ni a las dos doncellas, sino al caballo que estaba al lado de Ester. Pero a pesar de la atención, nadie se acercó a hablar con Ester. Al llegar a la posada, el posalero se quedó atónito al ver el caballo sagrado, pero no dijo nada. Rápidamente llamó a dos camareros para que cuidaran del caballo sagrado de Ester. El posalero preparó personalmente toda la comida y el alojamiento para Ester, y estaba extremadamente entusiasmado. La habitación era, naturalmente, una suite de lujo. Teniendo en cuenta la criada de Ester, el propietario incluso colocó una cortina entre la cama principal y la secundaria. Después de que Ester llegó a la habitación, él se quedó apoyado contra la ventana, observando todo tipo de personas en la calle de abajo. Antes de llegar a la ciudad principal de Blancanieves, Ester pensó que la ciudad principal de Blancanieves se volvería muy seria debido a la desaparición de Blancanieves. Pero ahora parece que todo tipo de superpotencias se reúnen en la ciudad principal, más como un carnaval, y el rey Puth parece haberse resignado a esta atmósfera. Hay pocos soldados en la calle para mantener el orden. Esta recompensa por invocar superpoderes para encontrar a Blancanieves desaparecida no parece ser tan simple como parece. Capítulo 79 Como exorcista, Ester estaba pensando en estas cosas complicadas junto a la ventana. Las dos sirvientas de buen comportamiento estaban hablando de servir a Ester en el baño. Caperucita Roja, vi que hoy te sonrojabas todo el tiempo en la calle. ¿Es porque Lenore fue mala contigo? Cenicienta cumplió obedientemente la tarea asignada por Lorester. Consolar a Caperucita Roja. No me importan mucho las palabras de los extraños. Yo soy... Caperucita Roja volvió a girar la cabeza para ver si Ester estaba cerca. ¿Qué pasa? Cenicienta se acercó a Caperucita Roja confundida. Cuando Caperucita Roja vio que Ester ya no estaba cerca, le susurró a Cenicienta. Fue durante el día que Ester dijo que aún no había comido. Caperucita Roja era muy tímida a la hora de hablar, por lo que solo pudo bajar la cabeza para hacer una señal. Oh. Cenicienta sonrió y asintió, acercándose al brazo de Caperucita Roja y preguntando en voz baja. ¿Entonces qué piensas? Yo, soy 450 exclamación de cierre, tartamudeó Caperucita Roja durante mucho tiempo y luego lo dijo con el rostro sonrojado. Si fuera el maestro Ester, estaría dispuesta a hacerlo, pero, yo todavía no me he convertido en uno. Mamá, no hay nada. Ja ja, Cenicienta no pudo evitar reírse, pero tenía miedo de sorprender a Lord Ester, así que lo reprimió. Caperucita Roja, esto no es cierto. Cenicienta recordó la última vez que sirvió a Ester. Cosas que hacer cuando sea adulto. Ah. La sencilla Caperucita Roja no podía entender las palabras de Cenicienta. ¿Qué significa esto? Uh, esto es. Cenicienta parece tener un poco más de experiencia que Caperucita Roja, pero en realidad no puede darle mucha orientación a Caperucita Roja. Después de dudar durante mucho tiempo, a Cenicienta no se le ocurrió ninguna buena palabra, así que simplemente se inclinó hacia el oído de Caperucita Roja y pronunció las palabras más directas. ¿Ah? Caperucita Roja dejó caer la toalla que tenía en la mano y exclamó. Mojada, no sé, yo, no presté especial atención allí, Caperucita Roja de repente sintió. Las palabras fueron demasiado fuertes, por lo que inmediatamente bajó la voz, se inclinó y recogió la toalla antes de continuar. No sé si sientes algo cuando ves a Lora Ise. A veces, cuando el maestro Ise me toca y me pellizca, se siente un poco extraño. Pero no sé cómo se siente y no sé qué hacer. Cenicienta también cometió un error la primera vez. No pudo dar ningún consejo, así que sólo pudo continuar. ¿Entonces extrañas el cuerpo de Lora Esel? Caperucita Roja comenzó a entrar en pánico, su cabeza se movía de un lado a otro perdida. ¿Cómo me atrevo a pensar en el cuerpo de la maestra Ester? Yo. Oye, Caperucita Roja, sé valiente. Aprende de Alicia. Pero Alice es la hija del duque y yo sólo soy una sirvienta. Caperucita Roja todavía tenía miedo de su identidad y no se atrevía a ofender a Lora Ester. Todas esas fueron identidades confirmadas por Alice después de que ella fue audaz. Deberías ser más audaz. ¿No te protegió Lora Ester hoy? ¿No quieres devolverle tu servicio a Lora Ester? Si Esther supiera que Cenicienta fue tan cuidadosa al atacar a Caperucita Roja, probablemente se reiría. Por supuesto que lo pensé, pero soy tan estúpido que no sé cómo hacer feliz a Lora Ester. Cenicienta miró el cuerpo de Caperucita Roja y de repente recordó que primero sirvió a Lady Esther con sus piececitos y luego poco a poco se acercó a ella. Puedes usar tu lugar más satisfactorio para servir primero a Lora Ester y construir relaciones. ¿Con qué estoy más satisfecha? Caperucita Roja parpadeó y miró a Cenicienta confundida. Cenicienta se mordió el labio y levantó suavemente la mano para insinuar. ¿Ah? Esto, Caperucita Roja todavía no sabía qué hacer. Cenicienta se acercó y le contó a Caperucita Roja los detalles de su servicio anterior a Lora Ester. Después de escuchar esto, Caperucita Roja se puso roja y su respiración se hizo un poco corta. ¿De verdad, se puede hacer esto? Está bien, Caperucita Roja, depende de ti limpiar el cuerpo de la maestra Ester esta noche. Cenicienta le entregó el agua caliente preparada a Caperucita Roja. ¿Ah? ¿Yo? ¿No eres tú el que siempre viene antes de limpiarte? Yo, ¿y si hago que Lady Ester se sienta incómoda? Caperucita Roja parecía aterrorizada, tan nerviosa como si estuviera a punto de ser follada. Relájate, Caperucita Roja, el maestro Eterno es tan estricto. Un, si ves al grandullón del señor Ester más tarde, asegúrate de no sorprenderte. Cenicienta impartió pacientemente su experiencia. ¿Ah? ¿Entonces, qué es eso? Caperucita Roja tenía muchas preguntas y temía que no le fuera bien. Uh, bueno, eso es. La propia Cenicienta estaba un poco avergonzada. Yo, no puedo decirlo. Lo sabrás más tarde. De todos modos, tienes que mantener la calma. Vamos. Eh, eh. Cenicienta, por favor espera mientras me preparo mentalmente. Caperucita Roja todavía estaba un poco asustada. Vamos. El agua se enfriará si esperas más y Lady Ester se sentirá incómoda más tarde. Cenicienta empujó suavemente a Caperucita Roja fuera del baño. Lord Ester, el agua caliente está lista, puedes venir y limpiarte. Llamó Cenicienta suavemente a Ester junto a la ventana. Ester se dio la vuelta y caminó hacia la cama principal, solo para encontrar a Caperucita Roja parada al lado de la cama. Oh. Caperucita Roja, ¿por qué estás aquí hoy? Yo, yo, yo. Caperucita Roja tartamudeó durante mucho tiempo sin hablar. Al final, fue Cenicienta quien vino a explicar. Volviendo al maestro Ester, Caperucita Roja ha estado estudiando conmigo durante mucho tiempo y casi lo ha aprendido. Hoy limpiará tu cuerpo. Después de que Cenicienta terminó de explicar, miró a Ester, sonrió y parpadeó con fuerza. Al ver la linda expresión de Cenicienta, Ester supuso aproximadamente que Cenicienta podría haberse preparado algunas pequeñas sorpresas. Está bien, vamos hoy a Caperucita Roja. Después de que Ester terminó de hablar, Cenicienta se hizo a un lado con sensatez y cerró la cortina al mismo tiempo. Cuando Ester vio a Cenicienta correr el telón, probablemente estaba celebrando lo que Cenicienta le había regalado a Caperucita Roja. Ester yacía cómodamente en la cama grande y suave. Caperucita Roja comenzó a desnudar a Ester, dando cada paso con cautela. Después de ser desatada por completo, Caperucita Roja quedó realmente sorprendida por los fuertes músculos del pecho de Ester. Sus piernas se suavizaron ligeramente y no llegaron directamente al pecho de Ester. En el momento del contacto, el tacto, la temperatura, esta vez era realmente Caperucita Roja, roja hasta la raíz de las orejas. Resulta que es así, el maestro Aeser es realmente fuerte, Caperucita Roja ingenuamente. Pensé que Cenicienta estaba hablando de los músculos del pecho, se quedó atónito por un momento, luego rápidamente se levantó y se disculpó. Lo siento, maestra Ester, 0, 4, yo, yo, respiraba rápidamente y se puso ropa cuando regresó al hotel. La falda larga ligeramente escotada, aunque es un poco escotada, es simplemente imparable para Caperucita Roja. Esto también hizo que a Ester se le subiera la sangre. Está bien, comencemos. Caperucita Roja asintió apresuradamente y comenzó a limpiar a la maestra Ester. Caperucita Roja, tienes la cara muy roja, tienes mucho calor ahora. Yo, Caperucita Roja levantó la mano y se tocó la cara. Lo siento, maestra Ester, yo, 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 sí, el agua está caliente Ester miró a Caperucita Roja. Con una mirada en sus ojos prestando atención, sabes lo que quiere hacer Caperucita Roja, pero no sabes por dónde empezar. Ester sonrió y decidió romper el ambiente brumoso ella sola, tirando suavemente la falda sobre sus hombros. Cuando Caperucita Roja vio que a Lore Ester le gustaba, inmediatamente se atrevió y comenzó a recordar lo que Cenicienta enseñaba. Capítulo 80 Cenicienta, que estaba acostada en la cama secundaria, escuchó la exclamación de Caperucita Roja y supo que era hora de ponerse manos a la obra. Cenicienta sonrió levemente, se encogió en la cama y no pudo evitar imaginar el servicio de Caperucita Roja. Caperucita Roja ya debería estar unida a la maestra Ester. No sé qué hacer con esto. Cenicienta tiró suavemente de su cuello. ¿Es lo mismo? El mío no parece funcionar. ¿Tengo que usar las manos? La propia fuerza de Cenicienta limitó su imaginación. Sin embargo, Cenicienta escuchó la voz sutil detrás de la cortina y todavía estaba muy feliz de pensar en ello. Sus dos pies de Jade se retorcieron juntos y se balancearon con emoción. De repente, al pensarlo, Cenicienta se sobresaltó. Espera un momento, el maestro Ester no me follará más tarde. Entonces y entonces ¿no sería un gran estorbo para la maestra Ester si yo estuviera aquí más tarde? ¿Entonces debería salir a caminar o comprar algo de comer para la maestra Ester? La maestra Ester debe estar muy cansada después de consumir energía. Pensando en ello, Cenicienta estaba a punto de levantarse, pero cuando regresó al hotel se dio cuenta de que se había puesto una falda suelta y escotada. Cuando se levantó, su escote era claramente visible. La caja de ropa fue colocada en la esquina junto a la cama principal. Cenicienta tuvo que acostarse nuevamente y comenzó a insinuarse constantemente, dormirse rápido, dormirse rápido, para no escuchar más tarde el llanto de Caperucita Roja. Pero cuanto más insinuaba, más le costaba conciliar el sueño. Después de dar vueltas en la cama durante más de media hora, Caperucita Roja salió de detrás de la cortina y Cenicienta seguía de muy buen humor. Caperucita Roja se secó suavemente la barbilla y el pecho con la toalla que tenía en la mano. No se atrevió a mirar a Cenicienta en la cama auxiliar, sino que se dirigió rápidamente al baño. Finalmente, Cenicienta escuchó el sonido del agua corriendo. Caperucita Roja se lavó durante un largo rato, luego salió a limpiar la palangana y luego se acercó a la cama auxiliar para descansar con Cenicienta. Como sólo había una cama auxiliar, Caperucita Roja estaba muy cerca de Cenicienta después de que ella se acostara. Aunque Caperucita Roja había estado limpiando durante mucho tiempo, Cenicienta todavía podía percibir el agradable aroma de la maestra Esther. Después de acostarse en la cama, Caperucita Roja todavía estaba ajustando su respiración rápida y no habló durante mucho tiempo. En ese momento, Cenicienta, que llevaba mucho tiempo dando vueltas en la cama, volvió a sentir curiosidad. Se acercó lentamente a Caperucita Roja y le susurró al oído. ¿Está afuera? La cara de Caperucita Roja todavía estaba sonrojada. Estaba demasiado avergonzada para responderle a Cenicienta, pero sólo sonrió feliz y asintió. ¡Qué bueno! La maestra Esther te ha reconocido y a partir de ahora podemos ir despacio, con manitas, piececitos, comentarios y demás. El tono de Cenicienta sonaba como si estuviera más emocionada que Caperucita Roja. Pero Caperucita Roja era muy tímida y con las manos detrás de la espalda le dio unas palmaritas en el brazo a Cenicienta. ¡Ay, Cenicienta, no digas nada, soy muy tímida! Cenicienta sonrió y le dio unas palmaritas en la espalda a Caperucita Roja. ¡Está bien, está bien! ¡No más, no más, hablaremos más despacio después, vete a dormir! Cenicienta torció las piernas, y entonces se sintió aliviada, y comenzó a quedarse dormida debido al sueño y Caperucita Roja todavía estaba emocionada y no se durmió hasta altas horas de la noche. Fue una noche maravillosa y los tres tuvieron un buen sueño. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, Esther oyó el sonido de los cascos de un caballo apresurado. ¡Paladín está haciendo algo, apártete del camino! Este fuerte grito despertó a Esther. Esther se levantó lentamente y se acercó a la ventana para comprobar la situación. Cenicienta, que estaba a punto de levantarse para servir a Esther, vio a Esther apoyada en la ventana para observar la situación y rápidamente despertó a Caperucita Roja que estaba a su lado. Las dos sirvientas se cambiaron rápidamente y se pusieron su ropa de viaje. Esther observó a los diez paladines reunidos debajo de la posada. Estaban interrogando al posalero sobre algo. Entonces el posalero señaló en dirección a la habitación de Esther. ¿Vienen otra vez? Esther vio que venían por él otra vez. En ese momento, el posalero sacó el caballo sagrado de Esther del establo. El líder observó atentamente el caballo sagrado, luego hizo un gesto con la mano y dio una orden, y los dos paladines entraron corriendo en la posada. Cenicienta, Caperucita Roja, ustedes dos pueden ir primero al almacén. Las dos sirvientas asintieron obedientemente. En ese momento, el capitán del paladín, Sean, seguía regañando al posadero de abajo. Para leer la novela violenta, ve a Failu Novel Network. Cuando viste a alguien alojado en la posada en el caballo de un paladín, ¿por qué no lo denunciaste? Mi señor, yo, creí que también era un paladín. Incluso preparé la mejor habitación para él. ¿Cuál es tu intención de preparar el caso de un tipo que robó el caballo del paladín? ¿Eh? Sean miró fijamente al posadero, amenazándolo. Las piernas del posadero estaban débiles y estaba muy afligido. Yo y yo. Antes de que el posadero pudiera pensar en una razón para explicarlo, dos paladines volaron por la ventana del piso superior. Entonces Esther también saltó de la ventana. Creía que todos los paladines eran gente razonable e injusta. No esperaba que todavía hubiera algunos acosadores que se aprovechan de su poder para intimidar a otros. O tal vez mi primera impresión de ustedes, los paladines, fue demasiado buena. Esther aplaudió y caminó hacia Sean. Sean miró a Esther, que había lidiado con dos paladines con sus propias manos, y pensó en la multitud mixta que había en la ciudad principal de Blancanieves, por lo que de repente se puso nervioso. Pero Sean es ahora el capitán de los paladines, por lo que naturalmente levantó la voz e interrogó. ¿Quién eres y de dónde robaste tu caballo sagrado? Como se esperaba de un líder, incluso hizo algunas preguntas, a diferencia de esos dos idiotas que simplemente atacaron directamente. Deja de decir tonterías y responde a mi pregunta. No tienes permitido continuar. Al ver a Esther acercándose con calma, Sean tuvo que sacar su espada para estabilizar su aura. Cuando Esther vio la furia de Sean, se detuvo y dijo lentamente. Exorcista, Esther, vine aquí por la orden de recompensa para ayudar al rey a encontrar a Blancanieves. Después de escuchar la identidad de Esther, la confianza de Sean pareció regresar un poco. Ja ja, exorcista, ahora la ciudad principal de Blancanieves está llena de bichos raros que vinieron aquí por la orden de recompensa. Pero no puedes hacer lo que quieras por esto. Esta es la ciudad principal de Blancanieves. Este no es un lugar para que ustedes, bichos raros de la montaña, anden sueltos. Son tan arrogantes que me robaron mi caballo sagrado. Este caballo me lo regaló un amigo. ¿Sigues diciendo tonterías? Este es un caballo sagrado exclusivo del Paladín. ¿Cómo puede un amigo como tú que vive en las montañas y los bosques dármelo? Es obvio que me robaste mi caballo sagrado. Al ver la expresión de Sean, Esther pareció preocuparse por el caballo sagrado que estaba a su lado. Él cambiaba constantemente sus palabras y enfatizaba que ese era su propio caballo sagrado. ¿Alguna vez pensaste que mi amigo es el Paladín? Ja ja ja, qué broma. Soy el único equipo de paladines en todo el país. Y todos los paladines están protegiendo la ciudad de Blancanieves. ¿Tienes amigos paladines? Ja 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 ja. Y cuando Sean escuchó a Esther hablar de su amigo paladín, todo su cuerpo se relajó de inmediato porque ahora era el capitán de los paladines. Ningún paladín en la ciudad principal tenía un estatus superior al suyo. Incluso si lo que decía Esther era cierto, Sean aún podía aceptar al caballo sagrado como capitán. Atrapadlo, metedlo en la cárcel y dadle cien latigazos. Quiero ver quién es vuestro amigo paladín. Después de confirmar la identidad de Esther, Sean fue demasiado perezoso para decir tonterías y ordenó directamente el arresto de Esther. Mientras los paladines que rodeaban a Sean comenzaron a actuar, una voz fuerte con el agregado de luz sagrada llegó desde la distancia. Soy su amigo paladín. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!